Buen día, buen día perros desde acá de Mar del Plata, manejo un taxi, son mi compañía, son lo más, los amo a todos. ¿Cómo andan amigos y amigas? 9 y 6 minutos en la ciudad de Buenos Aires, acá estamos haciendo radio, porque la radio para mí, la radio está viva Mario, es lo que yo pienso, para mí estamos a pool, para mí 104.3 seguimos a pool, es lo que yo creo. No es para polemizar. De hecho lo charlaste con él. Por eso tío, para mí, yo no estoy de acuerdo con eso, cada vez más gente cuando uno viaja con usted, le debe pasar, los escucho, los escucho, los escucho, más el streaming, y lo importante es que cada uno encuentre su forma de comunicarse con el que tenga ganas de escuchar, y para eso estamos acá, porque seguramente estás ahí, tenés ganas de escuchar, o se te trabó la radio hace años y no lo podés sacar, que a veces pasa, mucha gente. ¿Sabés que sí? Sí, a mi hermana le pasa en la radio de su auto. Se la rompió y quedó ahí, a veces quedamos nosotros, a veces queda otro por un zapping y quedó, puede pasar. A mi hermana tiene Urbana Play y Radio La Red, no tiene otra elección, va cambiando de un mundo. Ah, porque en AM y FM no puede cambiar el día. Exacto, ni el volumen puede tocar, porque es una maldad. ¿El volumen tampoco? Tampoco. No, no, no. Es para arreglar ese estereo, me parece. Qué tortura. Sofía, Harry, venimos, buenos días. Buenos días. Quedó Casiari también trabado en un Zoom también, que quería salir a un lado, pero quedó acá, le dieron mal el número y quedó en este. ¿Cómo está, Hernán? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo va todo por ahí? Muy bien, muy bien por acá. Bien, bien, acá en casa, en San Antonio de Areco. ¿Perdón? ¿Es un Casiari con gomina ese? ¿Te valía este Casiari? ¿Te pusiste moco de gorila? ¿Moco de gorila? ¿Es ese Casiari con fijador? Qué raro. Sí, me puse porque me veía con mucho pirincho saliendo por los costados. ¿Sabes que el fijador te espera como el tango, como dice mi papá? Hay una edad en donde siempre lo vas a usar. Si llegas con pelo a esa edad, sí. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Buen día. ¿Vos sabés que en el edificio que vivo hay un Zoom, que es un salón de usos múltiples? Es S-U-M. Exactamente, es mi vida. Yo una vez cuando venía de Morón y me mudé y quise invitar, tenía Zoom por primera vez. ¿Sabes que no te queda nada de Morón, no? Sí, tengo un montón de Morón. Hay gente que vive de Morón, pero no me queda nada del oeste. No me queda nada. Es como, ¿qué le queda azúcar de Francia Varela? Nada. Bueno, pero no. Es decir, soy de Francia Varela. Es como, se crió en Palermo y vos ya te quedas muy poco de Morón. No, yo no los banco. Para mí le queda. Lo que pasa es que hay que rascar un poco porque está abajo de un montón de capas de Palermo. Pero hay que rascar. Un montón de capas de avocado toast. Sí, hay mucho flat white, pero si lo sacás. Hay mucho flat white. Bueno, para cuando apenas me mudé, que yo nunca había tenido Zoom porque vivía en un duplex. De golpe, cuando mando una invitación, ¿verdad? Es que festejo un cumpleaños, un Zoom. Pongo, te invito a mi Zoom. Pero Zoom de cámara, mi amor, pobrecita. Con Z-O-M. Sí, Z-O-O-M. ¿Quién hubiera dicho que tiempo después, en la pandemia, la gente se invitaba a un cumpleaños con Z? Exactamente. Si haces un programa de tele, no le pongas Zoom, ¿eh? ¿Alguien lo hizo? Sí, sí, ya lo dicen. No fue bien. No, no, no. ¿Pero ponía con Z o ponía con SS? No, Zoom, como Zoom. Pero no por el nombre no le fue bien. ¿Por qué no le fue bien? Para mí por el nombre, pero quizá el contenido no ha acompañado. Bueno, para esto te quiero contar. Y alguien, poneme atención, Leo, poneme atención. Alguien, hola, Luquita. Alguien robó. ¿El edificio? Alguien robó en el Zoom. ¿En tu cumpleaños, en medio del cumpleaños tuyo se robaron? No, 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 no. Estaba haciéndose disclaimer de una cosa cuando apenas conocí el Zoom. Pero esto fue mucho. En mi edificio, ahora, hoy. En mi edificio, ahora, esta semana, alguien chorió una mesa de plástico. Ay, chorió una mesa de plástico. Muchísimo de eso. Es enorme. Es fácil encontrarla. Es, pareciera, pero no. Entonces, alguien puso, por favor, al vecino que tomó prestado, como que distraído, se me cayó la mesa de plástico del Zoom en mi casa. Claro. Que la devuelva. Cámaras no hay. Que lo demuestre. Bueno. Ay, ya. El cartel estuvo con una violencia pegada en el ascensor. Pasaron los días. Nadie se hizo cargo. Y aparece un nuevo cartel. Ya no escrito a mano, sino ya impreso. Alguien se tomó el trabajo y decía. Han venido las personas encargadas de las cámaras del edificio. Y hemos revisado la cinta. Uh. La cinta. Ya sabemos quién es la persona. Pero queremos que vengas vos. Sí. Y vos decís, esto es póker. Ay, qué manipuladores. ¿Esto es póker? Es blef. Es una trampa. Es blef. No, no, no. Para mí es reblef. No tienen nada. Esas cámaras están de adorno y no filman. Sabemos quién es la persona que se lleva a la mesa. Sí. ¿Cómo sabés? No, no, dice el cartel. No. ¿Queremos darle la chance a la persona? Es mentira. No, no dar la chance. No, es mentira. Para evitar malos momentos. Es mentira. El mal momento viene igual cuando te tocan la puerta. Si sos vos, Sofía. Y yo pensaba. Yo automáticamente. Primero decía. Qué bueno que no me choríe la mesa del Zoom yo. Porque qué bueno. ¿No lo chequeaste por las dudas? No, no, no. Mi cabeza funciona así. Yo entro a casa por las dudas y miro. Como, che, no está acá, ¿no? Por esas cosas de la vida. No fui, no fui. Pero pará. Dije, si a mí me tocara. Sí. Yo fui yo. Es muy feo. Yo tolero la presión. Yo te voy a decir la verdad. Si soy yo, voy y digo soy yo. Yo toleré presión. Yo lo conté acá. Fue terrible. Plena pandemia que hacía. Y fue terrible. Y es un día. La verdad. ¿Te acordás lo que dice? Si lo vas a hacer, avergonzate como corresponde. Porque la verdad estuviste muy mal. Pero. Muy mal. Se vivió como algo tremendo. O sea, no está bien, pero se vivió como. Me acusaron. No, no, situémoslo. En pandemia. Pero en pandemia también lo hice. Acá jamás lo hice sin pandemia. Tenía dos bolsos en las manos. Era pandemia. Trataba de no tocar cosas. ¿Te acordás que había una paranoia de no tocar cosas? Sí. Entonces puse con el pie y ya me acentó. No. Tenía las manos ocupadas. Lógica. Desde afuera. Y trataba de no tocar cosas. Entonces vio un vecino que sabía que era yo para mí. Sabía perfectamente que era yo. Me odiaba. Porro. Decía, el que pone la foto en el chat de grupo, un chat tóxico. El chat de edificio siempre es tóxico. No, este es tremendo. Se ve nunca gratitud. Siempre toquilombo. Odiamos a todos. Bueno. La idea es echar al administrador. Siempre. La culpa de todo el administrador. Me dice, el que puso la este, que yo, quién fue, no sé qué. Yo no dije, no me voy a poner. Pará, boludo. Relájate. Pero no voy a decir, yo fue, ya fue. No sé qué. El que fue, no sé qué. Ya fue. Hay cámaras. Las vamos a revisar. Fui yo. No. Fui yo. Viste, viste. No soportaste nada de presión. Nada, nada de presión. La mesa, la mesa del Zoom de Beverly la tengo yo. No, no quería, no quería el video, ¿entendés? Ay, Dios. No, no. Está justo enfrente de la cámara donde está. La pregunta es, para mí ese video no existe. O sea, para mí esas cámaras no graban. No, no. No, para mí sí. Para mí son disuasivas. Para hacer lo que hice, exageré, exageré el... Exageré el... ¿Pedió disculpas? Exacto. Puse disculpes, como que fue terrible lo que hice, pido mil disculpas, no entiende cómo lo hice. Por favor, no sé qué, ¿entendés? Listo, ya está, como un sobredisculpa. Todas las disculpas públicas, todas las disculpas públicas son sobreactuadas y exageradas. Es imposible que una disculpa pública sea verdadera. ¿Por qué? Porque es pública. Porque es pública. Cuando vos sabés que algo es público, aunque sea en un grupo de WhatsApp, aunque haya solamente 15 personas de tu edificio, tenés que sobreactuar la disculpa. No podés decir discúlpenme y nada. Mala mía no va. Viste a gente que, no sé, te caiga trompada mala mía. No, querido. Es como si te caes adentro del área. Sobreactuado. Claro. O sea, tenés que asegurarte de que lo cobren. Sí. ¿Sabés lo que haría en tu lugar, Eulín? Yo no tengo nada que hacer. No, pero yo sí. A mí me encanta meterme en esas cosas. Agarraría una lapicera. A mí me encantaría saber. Le respondería en el papel. Vení a buscarme. Puto. Puto cago. Sí, puto cago. Oani. Exacto. ¿Sabés qué? Lo pensé. Es muy buena, boludo. Lo pensé. Pero tienen cámaras también donde está pegado el cartel. Y dije, ya veo que por meterme y jugar el cartel la ligo yo. ¿Y? No, no, no. Eso es todo. Y ayer pensaba. No apareció todavía. No, no apareció. Pero yo ya he sido robada en ese lugar. Ah. ¿En el Zoom? Me robaron la camita del perro. ¿Estás abriendo un mudín mientras hablas? ¿Puede estar? Hay cámaras. Me parece que estás teniendo visiones. Yo no sé qué estás viendo. Ok. Le lavé la camita al perro en el lavarropa. Hay un cartel que dice, bueno, cosas de perros, mascotas, no se pueden lavar. Pero yo dije, es una cosa. Después lavo ropa mía. Después de eso se van los pelos. Y puede ser que me haya olvidado tres días después la camita ahí en el Zoom. ¿Alguien en lavarropa? No, hay mucho. ¿El Zoom también en el Landry? No, perdón, me equivoqué. En el Landry. Ah, ok. Ay, no quiero decir Landry, soy de Morón, en donde está el lavarropas. Hay una prueba para ver si la gente de Morón ya no es de Morón. Y es, vos decís la palabra, yo odio esto. A mí me dicen man, yo no digo man, pero no importa. Quedé como meme. Pero, vos decís la palabra tip. A mí me molesta muchísimo el tip. Tengo un tip para vos. ¿Lo decís? Seguramente sí. Odio los tipos. Pero no decís tips. Hay gente que tiene un tips y eso me instruye. Un consejo. No, no. Los tips lo odio. No, sí, lo uso. ¿Eso es un kilo de merca o un ruido? ¿Qué es eso? Hay un budín abajo. ¿Te molesta más tip o hack? Tengo estos hacks. Hack es más complejo, es un paso más. Ni sé lo que es hack. Ni sé lo que es. Y un gadget. Bueno, nada. Me olvidé la camita tres días ahí y alguien me la tiró. Y dije, bueno, qué atrevimiento. No sufriste un robo. Infringiste una ley. ¿Dejaste abandonado un producto? No, una ley. Dos. Porque además la dejó tres días. Además de hacer algo que no se podía hacer, dejó eso que no podía hacer tres días. Abandonaste el cuerpo del dedito ahí. Alguien se va a deshacer. Déjame un cartel. No me tiré las cosas. El tema es que... Te dejo un cartel que dice, te tiré la camita. Nada, ya lo hice cartel y le dije, ¿cómo me entregaría el toque? No resisto un poco de tensión. Ahora, esto fue ayer, supongo, porque si no ya tendría que haber novedades. Sí, sí, fue ayer. O sea, esto aparece hoy o no aparece. No, yo estoy desesperada por saber quién robó. ¿Quién robó? Está el video. Mándalo. Mándamelo por WhatsApp. ¿Sabés quién es la persona que pega los carteles? Mirá, hay dos personas que pueden pegar los carteles. ¿Por qué? ¿Porque tienen pinta de vigilantes o porque son los del consejo? Porque son los presidentes, son los que están ahí. También, sí. Claro, no hay mucha gente más. Pero bueno, nada, sé que hay distintos perfiles. El que se hace el pelotudo hasta la muerte y el que se entrega como Andy y yo. Por favor, tenernos saltando. Yo me entrego, sí. Tenía un tema para hablar con Cassiari, Andrés. Sí, dale. Me topo ayer con la siguiente historia emergida de las arcas de TikTok, que es una piba se abre una cuenta de TikTok 2023, el año pasado. En muy poco tiempo llega a tener más o menos medio millón de seguidores porque el contenido que subía era muy atractivo. ¿Por qué? Porque ella era una integrante de una comunidad amish estadounidense y como la gente de las comunidades amish, menonitas, etcétera, no conozco bien la diferencia, no sé si hay, la verdad, no sé del tema. No tiene. Aclaro por las dudas. Los amish, te digo, lo que son es una... No usan tecnología. Claro. Es como una... Una comunidad. Una comunidad, algo derivado de una religión, como un spin-off de una religión donde tiene muchas reglas. ¿Cómo sé qué son los amish? Porque hay una película muy buena, 1982, Testigo en peligro, Harrison Ford, peliculón. Claro. En un momento, los amish no van a la violencia, entonces van siempre, están vestidos tipo judíos religiosos, los amish. No son judíos. Camisa blanca, corbata negra. Vigo Mortensen. Un poco más campesinos que el judío religioso, pero un poco más campesino, pero parecido a él. Ahí hace un papel muy chiquito Vigo Mortensen, ahí empezó haciendo esta película, Testigo en peligro, donde en un momento es buenísimo porque están, los bardea mucho, les hacen, los joden, viste, en la calle, porque están vestidos así, entonces va uno y le tira helado en la cara y no puede reaccionar el del amish. Y entonces le está humillando. Entonces Harrison Ford está vestido de amish, porque es policía en realidad, Testigo en peligro. Está infiltrado. Entonces está infiltrado. Entonces se acerca y dice, no, no, le dicen a Harrison Ford, nuestras reglas son no reaccionar. Y él dice, pero la amiga sí. Y amo las venganzas, amo la violencia de ese tipo, como de venganza. De película, por supuesto. Pero en el recorte quedamos, la violencia corta. Vamos a hablar después de eso. Hay una especie de paradoja, Harry, ¿no hay una paradoja entre ser amish o menonita y tener una cuenta de TikTok? Bueno, y eso es lo que hace tan atractivo al contenido de esta chica, que de repente muestra cosas de la comunidad, está ella vestida con esos vestidos largos, como dijiste vos, medio en plan ingles en algún punto, y cuenta cosas, como hace chistes, se sube a los trenes de TikTok y hace videos graciosos contando cosas de la comunidad de Amish, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que hace unos meses, la piba sube un video en el que dice, después de haber contado muchas veces que ella en realidad quería irse de la comunidad y que quería estudiar y que quería crecer y todas cosas que no se pueden hacer ahí adentro, porque aparte es una comunidad muy patriarcal y muy machista donde los hombres deciden todo. No, yo pensé que había como igual. Vos pensé que eran progres. Obvio, no, pero justo no tenés que dejar de llorar por tus primeros pensamientos. No, no, no. Con Sofie nosotras somos Amish. Obvio. Salimos re Amish. Son re Amish. Con todo el respeto, lo que pasa es que no podemos pensar en otra cosa. Porque que odio los tiros y tristes no podíamos reírnos de otra cosa. Perdón, perdón a toda la comunidad de Amish, que seguramente escucha este programa. No escucha este programa porque no puede tocar una radio, así que no pasa nada. No pueden usar electricidad. Ay, perdón. Por eso no se puede burlar de ellos, porque en total no escuchan. No, no me estoy burlando de ellos, me estoy riendo con ellos. No sé si hay acá en Argentina, creo que sí hay. Bueno, la cuestión es que esta piba subió un video medio un poco más oscuro que los otros, diciendo como bueno, voy a dejar la cuenta, no voy a subir más videos. Y se la ve como cogotando para el costado cuando sube ese video y medio raro todo. Entonces su comunidad de seguidores, que son un montón y que interactúan mucho con ella, empiezan a decir como che, loco, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó? No sé qué. La obligaron de la comunidad, la detectaron, la encontraron, la obligaron a cerrar la cuenta. Como qué onda, ¿estará bien? Empieza la paranoia de tipo che, ¿desapareció? ¿Qué onda? Parecía estar amenazada. Bueno, la piba resulta ser un fraude. No. No. Nunca fue Amish. ¿No? Yo leí un artículo en la revista Rolling Stone estadounidense en la que contactan a dos amigas que se niegan a dar su nombre, son fuentes off the record del periodista, que dicen que no, que es una piba que siempre tuvo quilombos con las mentiras y con ese tipo de cosas. Lo cual a mí me inspira de una pregunta, y por eso lo quería hablar con Cassiari. Pero Cassiari es culpable del mismo crimen. Sí. ¿Por qué? No. Porque Cassiari fingió durante mucho tiempo ser una señora gorda mercedina. Eso es verdad. Y engañó a un montón de gente con eso. Pero mi pregunta es, ¿ficción es no ficción? Es, o sea, cuando sos mitómano, ¿este es un lugar en el que podés construir ficción? ¿Hay que caerle a una persona porque construyó una ficción que un montón de gente creyó y disfrutó? A mí me parece que la mentira es punible únicamente cuando ejerce una coacción o cuando genera algún beneficio propio o cuando genera daño a un tercero. Cuando la mentira está exenta de esas tres cualidades o de esas tres características, es literatura. Si esta chica en TikTok solamente entretenía a otras personas sin pedirle nada, sin hacer estafas piramidales, sin vender cursos, sin ninguna de esas cosas, si solamente entretenía a las personas contando las características de una religión o de una etnia religión como son los samis, y no generaba ningún beneficio propio, ni dañaba a terceros, estaba haciendo literatura. Nada más. O sea, no hay nada distinto a la literatura. Aunque no lo diga, aunque no haya un videograf abajo que diga dramatización. Bueno, en su comunidad de seguidores está muy ofendida. Claro, digo, siempre va a haber alguien al que le vas a hacer daño haciendo una cosa así, aunque no hagas daño. Porque si es que te puede molestar una piba que está haciendo su video, te dice yo te creí. Por ahí un daño emocional de quien lo consumía había generado un lazo con ese contenido. Yo creo que, no sé, y esto pensándolo ahora, arriesgo a equivocarme también. Tiene que estar en algún lado si es ficción o no. Ahí está, Sara, la chica. Por ejemplo, uno ve en una película, sabe que es ficción, uno ve contenido en redes sociales y ahora cuando te lo venden como verdad o ella lo dice que es su vida y no termina siendo, ahí hay una mentira y por lo cual también hay un engaño. A veces sí hay cosas. Sophie, ¿no te parece que tiene que haber algún beneficio o generar algún daño para que realmente sea punible? El tema es que el daño puede llegar a ser emocional de quien recibía y eso es difícil de medir. Sí, pero también puede ser un daño emocional una ficción y también genera un daño emocional un portal de noticias que miente todo el tiempo. Sí, pero las cosas ahí están claras desde el principio. Sabés que es un portal de noticias, sabés que dice cosas que, bueno, por ahí el portal de noticias es otro ejemplo porque podés decir barbaridades y hacer creer realidades que no son. Pero, por ejemplo, una película, vos sabés cuáles son los términos y las condiciones, ¿sabés? Que es una película de ficción, que son actores. Bueno, pero ahí entra un contrato nuevo porque TikTok es un contrato nuevo. Vos tenés comediantes, por ejemplo, en TikTok. Suponete que tenés dos comediantes, vos y yo somos comediantes y hacemos de pareja en TikTok y hacemos sketch de que somos pareja. Y un día viene alguien y dice, che, loco, yo los conozco. Ustedes dos tienen su propia pareja, ustedes dos no son novios, no sé qué. Es mentira lo que están vendiendo. No, somos actores, amigo. No es mentira lo que estamos vendiendo. O sea, ¿qué te tengo que poner? ¿Un cartel abajo para avisarte? Y un poco así. Está, está. Cuando salió uno, gente acá te agrada y contó una historia y nosotros le creímos y reaccionamos, hicimos todo y después te diste cuenta que era un actor que quería hacer algo. Sí. No te aviso. Él dice, logré lo que quería, pero vos te sentís estafado. Si me hubieras dicho que ibas a actuar, entiendo que no te iba a actuar, pero yo le compré que era oyente, actuamos cuando fué un oyente, nos sensibilizamos y un actor. Me pareció un pelotudo, pero estuvo bien. Pero estuvo bien. Pero estuvo bien. Pero estuvo bien. Igual si ahí no nos decían nada, nosotros nos quedábamos felices y ya. Para mí el error es que nos dijo, rompió el contrato. Igual pienso, esta piba, ponele, anda a saber qué es de su vida. Capaz era el único que le daba alegría, un poco de emoción. Por eso, por eso. Entonces encontró todo eso para tener amigos. Hay algo, hablando de TikTok, hay una cosa que el otro día surgió, que era el efecto Dorito. ¿Escuchaste hablar? No. El efecto Dorito, el Dorito es nocivo para la salud, salvo que sea auspiciante, pero si no es nocivo y vos lo comes, o sea, cuando es auspiciante hacemos una pausa, no decimos nada. Es orgánico. Pero a su vez, es riquísimo, la verdad, es una cosa adictiva. Pero el placer lo sentís del Dorito mientras lo comés, después no dura, ni antes ni después, no dura. Vos sentís placer, si voy a llegar a casa voy a comer un Dorito, y cuando termina no decís, ah, qué bueno que comí un Dorito. Pero si te lo pongo acá en la mesa. Lo comés, pero digo, mientras, bueno, hay muchas cosas, vos por ejemplo cuando escroleás mucha gente que decís, ¿por qué sigo a este? ¿Por qué es el efecto Dorito? Te da placer mientras lo ves y después ya está, no te interesa más, no te quedó nada de eso. Claro, está bien, sí. Pero hay como un efecto Dorito, hay una, de relaciones tóxicas, de gente que seguís de algo, me gustó el término, no sé si esto va a ayudar. Hay algunos famosos. Claro, vos decís, ¿por qué sigo a esto? Porque te da placer verlo en el momento, aunque sea nocivo, aunque te haga mal, y después ya está, pasó, es un segundo, es un Dorito. Y no dejó nada. O sea, solo dejó mala calidad nutricional. Bueno, pero pasó, ni te acordás, ya está, te comiste Dorito. ¿Tiene algo que ver con el consumo irónico? Nada que ver. Todo que ver. Todo eso te entra. No necesariamente, porque a veces son cosas que ni siquiera causan gracia. Claro, lo seguís. Entra en el mismo paquete, te digo, te puede dar gracia como puede pasarte nada. Igual, a mí me fascina lo que tiene que ver con el mundo de las redes sociales. Cuando te lleva a la realidad, cuando se ve lo virtual, ¿viste? Por ejemplo, no sé, está comprobado, también leí algo el otro día que estaba comprobado que mucha gente que el like en las redes sociales, vos tenés, uh, esto me generó 80.000 likes, te genera la dopamina, la misma cosa, te genera un mínimo de felicidad. Pero después, queda ahí en un posteo, que en la vida real no está, no está, nadie te dice, che, qué bien, cómo estás, no sé qué. Y eso después te genera un vacío y una dificultad que termina con los problemas de salud mental, porque vos te sentís una autoestima impresionante en Instagram, porque tenés millones de seguidores y de like y todo, y cuando salís de ahí y vas al mundo real, te sentís vacío, te sentís solo, te sentís no aprobado por nadie, entonces estás todo el día ahí, porque ahí es como tu avatar, te decís, soy bárbaro acá, y en la vida real sos una mierda, porque si nadie te dice, vos ponés una foto. Está posando antes en este momento. Algo, o con alguien y decís, genio, 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 que perfecto. Salgo de Instagram y si paso por acá y Evelyn no me dice, che, eso es un genio. Porque yo no sé qué así. Y te genera un vacío y una distorsión terrible eso, y tiene todo el sentido. Y eso es grave, no te das cuenta, pero es grave. Y por eso también pasa lo de la chica que finge ser amish, o otra chica que hace un año atrás decía tener anorexia y hablaba sobre la anorexia y no la tenía. O sea, esa necesidad, la necesidad absoluta de que te miren, de que se compadezcan, de que no importa si sos víctima o si sos celebridad, lo importante es la cantidad de likes, la cantidad de comentarios que hay. Y hay una cosa que dijo Harry que a mí me parece fundamental. Hay un nuevo contrato para la ficción. O sea, las redes sociales generan un contrato nuevo, diferente al siglo XX, porque el siglo XX, y ahí es donde Sophie decía y Evelyn decía, hay que avisar. El siglo XX tenía la obligación de avisar. O sea, cuando vos te compras un libro, hay una obligación de que diga el autor, a no ser que el libro sea anónimo, pero eso es siglo XVII, ya no pasa más. Entonces, vos compras un libro de una persona que te va a contar una historia. Si mirás una serie de los años 90, tenés un director, un protagonista, un creador. ¿Sabés siempre que hay algo? En las redes sociales, no. En las redes sociales, la calle. No sabés si el mendigo es mendigo de verdad y le estás dejando moneda a un tipo que en realidad no está ciego. No lo sabés, porque es la calle. En la calle todos te engañan. Te engañan con la superficialidad de una ropa, de un atuendo. Te engañan diciendo, entra a esta vidriera a comprar esto que es bueno cuando no es bueno. Y la red social es mucho más parecida a la vida real que a la vida artística. Entonces, el arte de la calle siempre es fraudulento. En la calle tenés al tipo que te engaña con las cartas. Tenés al que te vende un jueguito que no es bueno. Tenés un montón de cosas anteriores a internet. Recordemos esto, los 90, los 80, los 70, nos engañaban en la calle. Pero para vos decís que el cinturón Gucci que me compré el fin de semana en once, ¿no es Gucci? No es Gucci. No, boludo. Pero ahora me recajeron. Bueno, tendrían que poner un cartel abajo diciendo, che, yo soy mató aquí, esto es falso. Es ficción. Si lo comprás en once, yo creo que todos sabemos. Puede ser, puede ser. No, pero yo me acuerdo de eso. Hace poco estuvo Pedro Rosentrata acá. Si vos comprás un cinturón falso, vos mañana, cuando te lo pongas, vas a ser el que está generando el fraude. Claro. En la fiesta. Entonces, vos ponés un cartel que dice, me compré esto y es falso. No, pero el único que sabe que sos un fraude sos vos. La gente no se da cuenta. O no, hasta que alguien se da cuenta. Por eso digo, la ficción hoy tiene un contrato diferente a cuando entrabas al teatro en el siglo XX. Es completamente diferente. Hoy la ficción se hace en todas partes. Teatro es todo. Entonces, ahí estamos con el delantero sobreactuando la falta en el área grande, el político sobreactuando lo que le cuesta, lo que hace el oficialismo. La sobreactuación hoy es todo. Es el aire. No hay que querer la nada. Me gustó la frase, el teatro es todo. El teatro es todo. Te digo algo, hay una teoría con mucho menos nivel de lo que está diciendo Hernán. ¿Estás dispuesto, Hernán? No sé, si querés irte, andate porque voy a bajar bastante. No, no, yo. A mí me encanta bajar al barro. No, no, el Dorito también estuvo... Esto es de Claudio Simonetti. Es las teorías de Claudio que me trae nuestro productor. Pero me gusta mucho, porque les va a gustar, porque es una teoría positiva. La teoría del mes de abril. De los creadores de muchas cosas se han hablado acá. La teoría del mes de marzo y la teoría del mes de febrero. No, es el mes más fácil para iniciar un noviazgo, el mes de abril. O las parejas que ya habían terminado pueden tener una reconciliación en abril. Peleas de novios se pueden superar en abril. De forma sumida, todo a punto que es más sencillo. Enamorarse o solucionar problemas de pareja en el cuarto mes del año. La teoría de abril parece estar fundamentada en la mitología griega. Pues abril era el mes en que Zeus y Afrodita, la diosa del amor y la belleza, se encontraban para consumar el amor. Hay mucho más fundamento. ¿Por qué es el hemisferio norte? ¿Por qué es el hemisferio norte y es primavera? Acá es otoño. Acá no es abril. Acá es septiembre. No tiene que ver, Harry. En medio de abril, son teorías del hemisferio norte como Papá Noel muy vestido. ¿A qué me escribió una canción, Fito? ¿A qué le dice bello? Porque era otoño. Porque le gusta el otoño. Que bello abril. Se le escribió a... Que bello abril. Me encanta esta canción. Naturaleza sangre. ¿Qué tema abril, no? Para mí, ¿sabes con qué tiene que ver? ¿Sabes que te veo bien para empezar una relación en abril? ¿En serio? ¿Sí? Yo veo bien, ¿no? Yo no. ¿No te ves? No, no. A veces cuando no te lo esperás, te puede llegar. En falsete. No, no lo sé. ¿No? No, no. Igual hay muchas cosas que pueden pasar en abril. Lo de Andrés es expectativa y lo de Sofía es dato. Me parece que Sofía dice... No, no. Todos son datos, pero un día... Te bajo una ficha y te das cuenta que estás enamorada. Exacto. ¿No podés dar no ficción? ¿No podés tener un novio falso en TikTok? Ponele... A mí me haría muy bien eso. Si vos me estuviste diciendo hasta recién... Vos me tenés el negro. ¿Qué? El gordo. Ah. No, el negro. No hablemos del negro. No, no hablemos del negro, boludo. No sé cómo se pone el gordo. Ah, era el otro. Sos el quilombo que voy a tener hoy en casa, ¿no? Por esta pelotudez que acabas de hacer. Ahí va. Con el gordo. Para mí pasan muchas cosas en abril. Por ejemplo, ya atardece más temprano. Los días empiezan a durar menos efectivamente. En marzo todavía te queda algo de ese verano, de esas temperaturas, de ese día largo. Me deprime el otoño, me deprime el otoño. ¿De verdad? Quizás me hace acordar de mi estado capilar, no sé, pero me deprime el otoño. Me deprime, me deprime. Pero para vos es que... Me gusta el invierno, me gusta el verano. El otoño me deprime. Terminaron los tres meses de prueba del año. Está bien. Ya está. Es la versión demo. Yo te tomo la de que al ser los días más cortos uno empieza a sentir más la soledad y empieza como a más a querer taparla. Y al querer taparla, la tapa con alguien. Y a taparte. Entonces alguien capaz que ascendés rápido a novio a alguien que capaz que no está. Es el momento de tu amigo vuelva a estar de novio. El que se separa en verano. Ah, sí. Ahora, tengan cuidado. Tienes que mandar un mensaje. Ahora, el momento. Para contar esa historia muy buenísima a los que no la escucharon. No, yo le dije que había conocido de un amigo que se ponía de novio en invierno y se separaba en verano. Pero no fallaba. Qué lindo. Era así, siempre, siempre, siempre. No, pero es verdad. Un Google Calendar del amor. O sea, saber exactamente los ciclos del amor adentro del año es maravilloso. Pero habría que avisarlo. Les avisaban a las minas y las minas decían, no, conmigo no, conmigo se va a quedar. No, 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 verano te deja. El último año, en 2023, se lo vi realmente muy enganchado con la chica del invierno. Para mí, abril es un gran mes para ponerse en pareja, pero te separás en junio. Probas dos meses. Ah, es muy corso. ¿Cómo? ¿En junio te separás? Sí, sí, sí. Tenés un romance muy intenso. Te das un fin de semana a chapa de malal, bien de lluvia, agarra el frío. Chapa en invierno aparte, claro. Y me mato. Divino. Ey, en junio te separás y ¿qué haces? Si no podés salir, no podés hacer nada. No, no es inteligente lo que estás planteando. En primavera tenés que separar. Exacto. El amor no es inteligente, no se caracteriza por la inteligencia. Tiene un punto de ver. El amor no es su principal característica. Dos cosas para compartir con Hernán, que hablamos mucho a la mañana en la reunión de producción. Una es de nuestra amiga Lola del Carril. Sí. No, nada, que te lo contamos. No, quería saber si la teníamos porque yo la escribí. No, no, no la tenemos, pero no importa, contemos. No, le pasó a Lola del Carril, que es relatora del fútbol argentino, del fútbol europeo también, trabaja en ESPN, y le pasó el fin de semana que estuvo relatando dos partidos del fútbol argentino, me acuerdo del segundo, que era Racing Lanús, pero que muchas veces lo que hace en la red social del canal de ESPN es subir los recortes de fragmentos importantes del partido y los pone en redes sociales para que la gente los vea, los consuma, como hace siempre, con todos los partidos. Y lo que le pasa siempre, y esta vez explotó porque, no sé, por ahí situaciones personales o porque esta vez fue más, no lo sé, pero explotó el domingo porque se cansó de la cantidad de gente que la critica de manera destructiva, completamente destructiva. Y realmente yo sé que le afecta porque lo he charlado con ella en algunas ocasiones y obvio que uno le dice, che, vos andá para adelante, vos sabés que... Sí, pero es horrible leer cada vez que está, aparece y te dicen... Te soy sincera, es muy masivo, es muy masivo, y no tiene que ver con cómo relata, sino para mí, porque yo lo veo y porque soy de consumir fútbol y lo consumo de todos los colores, en todos los partidos, en todas las ligas, y tiene que ver con que por ahí el hombre no está acostumbrado a escuchar una voz femenina en el relato, ya apenas lo escucha y la critica y le pone en frases muy dañinas como falleció el relato, como Mariano Kloss... No hace falta. Bueno, un montón de cosas que vos decís... Cualquier pelotudez que podés poner en internet sin ningún costo, eso quiero decir. Sí, y esta cuestión de hacer el comentario más dañino... Ella puso, te juro que me angustia mucho, venía a relatar cuatro horas seguidas y salir solo a recibir mierda lo que recibo cada vez que trabajo. Estoy harta, no me digan que no te importe, porque al que no le pasas no entiendes. Muy angustiante que uno pone su voz, su energía, todo, para que te puten siempre sociedad de mierda, anticuada, machista, vayan a laburar, déjense, van a lograr que dejen de hacerlo, dice Lola Enojada. Y la verdad que hay mucho de eso, y bueno... ¿Cómo se cambia eso? No, yo creo que... Sophie, perdón, ¿no te parece que es un poco más que solamente...? A mí me parece que es porque lo hace bien. Me parece que es porque lo hace bien. Sí, coincido. Y hay más miedo cuando lo hace bien. Me parece que va por ahí los recortes de Lola en donde se ve a ella transmitiendo, sobre todo los partidos europeos, que tienen nombres difíciles y complicados, donde vos ves cómo trabaja ella el relato, en donde está viendo y baja la vista rápidamente para saber quién es el cuatro y la velocidad con que lo dice, cómo transmite. Cómo transmite no en el sentido de relato, cómo transmite en el sentido de sentimiento, cómo transmite lo que está viendo. Lo hace muy bien. Y el varón, en un 60% de los casos, lo hace muy mal. Lo hace realmente mal. Empiezan a hablar entre ellos, se chicanean, dicen boludeces. Ese hartazgo interno, incluso social, del varón haciéndolo de siempre, con la tranquilidad de saber que siempre lo va a hacer porque es varón, hace que cuando viene una persona de afuera del medio, porque hasta hace 10, 15 años, una mujer ratando, estaba completamente fuera de lugar. Y menos también, y menos también. Genera muchísima angustia en el varón que no está dispuesto a hacer las cosas con mayor pasión porque tiene el privilegio de hacerlas independientemente de cuánto le ponga. ¿Cuál es la angustia del que, te pregunto para ver tu teoría de dónde viene, digamos, eso sería la angustia de colegas o de gente del medio que le daría miedo a perder lugar? ¿Por qué el que mira sentiría miedo? Y vos te pensás que pasa solamente en el fútbol, que las mujeres están poniéndole muchísima más pasión a lo que hacen, que el varón acomodado en su privilegio, pasa en todas partes. El fútbol es un símbolo. Cuando un simio, cuando un energúmeno, ve a una mujer haciendo bien lo que los varones empiezan a hacer mal por comodidad, también se ve en su trabajo, también relaciona con él mismo. Y entonces es mucho más rápido el improperio y el insulto, porque hay que bajar eso. Esa cabeza del siglo pasado necesita bajar la posibilidad de que eso empiece a ser normal, de que las lolas del carril empiecen a demostrar que con mucho trabajo y con mucho esfuerzo salen mejor los resultados que aquello que el varón hace desde siempre, ya sin importarle el resultado. Está pasando un montón en la literatura, por ejemplo. Pero un montón. Está pasando un montón en el rubro que se te antoje. Lo que pasa es que obviamente hay una tormenta negra masculina tratando de que eso no pase. No, ya, pero además no es lo mismo la literatura que me parece que el ámbito del fútbol, que es mucho más machista que la literatura. Me atrevo a decir, por eso te digo sin conocimiento de causa hablando con alguien que es escritor, yo no lo soy. No, no, pasa en todas partes, en el fútbol obviamente. Pero en el fútbol es como un lugar emblemático. De cualquier manera, sin tanta teoría, yo quiero decir que es nuestra obligación darle ánimo a Lola y bancarla y eso, porque realmente también las redes sociales muchas veces adentro del anonimato es totalmente distinto. Capaz que Lola va caminando y la gente dice, che, genia, ¿cómo andás? Pero en las redes sociales, pero es horrible recibir eso. Porque también decirlo, bueno, vos tenés que seguir, como dice Lola. Y bueno, un día te agarra medio flojo de papeles, leés y te dan ganas de mandar toda la mierda. Y no está bueno. Entonces está bueno que ella sienta por lo menos el apoyo de los colegas o nosotros. No sé si somos colegas deportivos, pero sí gente que labura en el medio está expuesto también a las redes a decirle, seguí, Lola, sos buenísima. Están haciendo historia también. Eso pasa, ¿no? Quizá en 10 años decimos, ahora hay mitad y mitad. Ahora hay más mujeres que vamos y ya te acostumbraste. Pero ella se está comiendo un hey también, como dice Hernán, de esos cambios culturales, como le pasó a muchísima gente que fueron las primeras o de avanzada. Como le está pasando también a otras comentaristas deportivas, o sea, que reciben comentarios de odio constantes, por minas. Nada más. Sí, sí, por ser minas, claro. O sea, que esa es la parte, porque yo creo que la crítica muchas veces se disfraza de, no, porque dice mal no sé qué cosa, no, porque el tono de voz no sé qué, no, porque... No, no es tan racional. Es por minas. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Ahí pasa algo, a mí por lo menos me pasa algo muy raro, que yo también trabajo para empezar a sacarme todos los chips que me metieron, que hay cosas que a mí me hacen ruido que hagan minas, siendo mina. Y digo, ¿por qué me pasa esto? Si no, me tendría que hacer ruido. Y es todo lo que me acostumbré, que esto se hace así, por hombres, obviamente. Es algo que... Eso es re sincero, Evelyn, y está bueno, porque el chip no tiene que ver, a veces, con que vos... Yo creo que hoy sostener una creencia es porque es lo que vos pensás, pero hay algo que es un chip, ese chip lo tenemos todos porque fuimos educados así, hombres y mujeres. Entonces, para mí la prueba, hay una prueba que es tremenda, porque uno, públicamente, a mí me da lo mismo, pero yo siempre le pregunto, no sé, el ginecólogo, o el piloto de avión, hay pilotas, se dice, piloto de avión, mujeres, pilotas, ¿cómo se dice? Hay muchas mujeres que sostienen, a mí me gusta que sea un hombre ginecólogo, o cuando vos decís, perfecto, ¿será una mujer o un hombre piloto? Te decís, ¿qué tiene que ver? Es piloto, es bueno o malo, tiene que ver. Pero culturalmente ahí se ve, para mí el chip queda como, ¿viste? Como queda un chip, es solo un chip, pero está bueno ser sincero y aclararlo, porque hay muchas cosas, si no, no evolucionamos, qué sé yo, el otro día yo hablaba con alguien sobre el humor de los 90, si hay muchas cosas que me da mucha vergüenza a mí el humor de los 90, la cual yo participé, y yo participé porque la gente también lo consumía, porque nos reíamos con ese chip, y hoy te da vergüenza, y sí, obviamente, hay muchas cosas, muchas cosas están buenísimas y muchas cosas dan vergüenza, y creo que si lo hablamos está bueno para modificarlo, pero también tenemos que bancar a Lola a decir, che, pará, lo estás haciendo bien, lo que está mal son todos esos comentarios, lo que tenemos que cambiar es ese tipo de comentarios, ese tipo de hateo, todo eso está mal, lo tuyo está bien, no te termines bajando, porque si no perdemos todos a eso. No, perdón, también uno está abierto a la crítica constructiva, el trabajo se hace de una manera, hay unas determinadas características y formas de hacerlo, si tu comentario es sobre algo que estoy haciendo, con respecto a cómo lo estoy haciendo, bueno, esa crítica constructiva está súper, ahora, el comentario este de, murió el relato, sos un cagón de mierda, porque aparte me lo decís por internet, porque te puedo asegurar que ninguno de esos te lo dice en la cara, porque en la calle siempre, cuando te dedicas a estas cosas, la vuelta es cariñosa, hay algo que es de la lógica de internet, que es, se arma el espiral creativo, entre comillas creativo, de como bueno, ahora a quién se le ocurre la puteada más graciosa, que pasaba con los memes de Higuaín, bueno, ahora a quién se le ocurre el meme de Higuaín más gracioso, y que de repente tenés a un montón de gente retroalimentando el mismo chiste, y mandando un chiste que en estructura el mismo, simplemente va cambiando eso, o sea, que te haces el creativo, y te sumas un poco a esa espiral, entonces, eso es la lógica de internet, eso le va a pasar a cualquier persona que reciba hate en internet. ¿No les parece que también estamos transicionando, respecto a la importancia que le damos, a esos momentos de red social? Todavía estamos en una transición en donde nos creemos, que todas esas personas existen. Sí, pero yo la banco porque, por ejemplo, si a vos Hernán, a vos te ponen genio, ídolo, lo que sé yo, no sabés lo que es que te hate en una catarata interminable, y es horrible, y en un momento te afecta. Todos los fines de semana en tu laburo. Todos los fines de semana. Es horrible, te desmotiva, de verdad. Cada partido. Te desmotiva, porque además pone un recortivo, y además te desmotiva, y ¿sabés qué? Algo que nunca se habla, la perjudica mucho a ella laboralmente, no como persona, como persona está claro, pero laboralmente, vos sos 10p, y decís, uy, la putea en todo, te empieza a perjudicar laboralmente, porque decís, ah, esto a la gente no le gusta, y no tiene que ver con que no le guste, entonces, también me parece choto eso. Y ponele que en ESPN están convencidos de lo bien que relata Lola, entonces, eso no lo va a modificar, pero entiendo que también, si juega en la autoestima, la forma de encarar los laburos para Lola, si ve, ¿qué pueden pensar los de ESPN si me critican todo el tiempo? Por ahí no me dan los partidos importantes, porque saben que tiene un costo en redes sociales, y además, que esto sí lo hablé con ella, es la tensión que a ella le genera, ponele, vos recién hablabas Hernán del fútbol europeo, en el fútbol europeo ya, siente que ahí, no recibe tanto hate, pero en el fútbol local, en el que, por ejemplo, relata un Racing Lanús, y acá hay fanáticos de cada uno de los equipos, ahí es donde se ve más fuerte, entonces, yo sé que ella va con otra tensión a relatar el fútbol argentino, y eso es lo que afecta en su labor. Sí, Luca Alderone, contratamos a una antropóloga para opinar, ¿qué programa? Que suerte que hay gente que estudió, hay gente que estudió esto, estudia las conductas, adelante Lu. ¿Cómo están? Yo creo que estamos en un momento muy complejo, donde se empieza a escuchar el chiste del feminismo, ya fue, volvieron los 90, ya fue, los derechos, uy, que rompe bolas, no hace falta tanto, se fueron a la mierda, y que es un momento, perdón, la expresión, para darnos cuenta de que no está todo ganado, que estamos muy lejos de estar todo ganado, y que las mujeres, lamentablemente, siempre tenemos que estar demostrando más que somos buenas, que nos preparamos, que estamos formadas. Un tipo que en un relato dice una barbaridad, o se equivoca de un jugador, o un productor, o un, no sé, una profesora, o cualquiera, no tiene que salir a dar explicaciones, se ríe y lo resuelve, entre los compañeros, diciendo, uy, mirá lo que hice, jaja, y termina. Y en general, las mujeres tenemos que estar todo el tiempo, demostrando que estamos a nivel, y que estamos capacitadas para ocupar un espacio, que en realidad tendría que ocupar un chabón. Entonces, eso nos pone en un lugar muy complejo. Y para mí, el hateo en general es complicado, y ya afecta a todas las personas por igual, a los hombres también, pero en este caso se refuerza, porque está enfocado a que es mujer, y que no tiene que estar ocupando ese espacio. Por eso, me gustó mucho lo que dijo Hernández, que es porque es buena, y es verdad que ahí hay que hacer foco. Y el otro episodio también, que yo a veces busco temas que están buenos para comentar y para reflexionar, en este caso tiene que ver con una compañera tuya. Sí. Las cosas se hicieron viral, porque después son contenidos propios de algo, pero cuando ya es una cosa donde opinan todos, o donde alguien habla, se transforma en material público, que está bueno para charlarlo. Te digo cómo lo viví yo, porque estuve presente en el momento en que... Pará, punto y aparte, porque es otro tema. Es otro tema. Si se relacionan cada uno, sí. Sí. El único vínculo que tienen es que Lola y More son dos periodistas deportivos, pero los temas en sí no tienen nada que ver. Estábamos el otro día en Generación F, programa de ESPN. Ese día justo salió solamente por streaming, no salió por canal de aire, y lo que estábamos hablando, nosotros hablamos mucho de fútbol en ese programa, como todos los que hacemos en ESPN, pero creo que veníamos de un fin de semana, no me acuerdo por qué, qué hiciste el fin de semana, qué sé yo, y More, More del Trán, comenta que vio Taxi Driver. Ella tiene toda una lista, la viene armando hace rato, nosotros somos de hablar mucho de eso, donde está viendo clásicos del cine. Está bueno eso. Está buenísimo. Y entonces se las anota, anota las recomendaciones de lo demás, y se sienta a ver las películas. Y el comentario que hizo al aire fue que vio Taxi Driver y que no le gustó. Si querés, pon el video como quieras, pero básicamente lo que dice es que siente que había escenas por ahí de cuatro minutos en las que no pasaba nada. Entonces no le gustó la película. Taxi Driver que es un clásico del cine. Le aburrió. Yo digo, bueno, y después lo que pasó, como para seguir con los hechos y no con la opinión, después lo que pasó fue que lo levantaron un montón de sitios de cine o críticos o gente muy vinculada a las películas y a ese mundo que se sintieron, no sé si ofendidos, pero sí que no les gustó nada que More haya dicho eso de un clásico del cine. ¿Cómo les gusta ofenderse igual, eh? Qué tiempo. Bueno, la sobreactuación permanente, todo es teatro. Nadie siente de verdad nada. Todo el mundo está sobreactuando porque hay mucha gente mirando, nada más que eso. Ahora vamos a mandar el video para que también lo escuchemos todos. Cada uno saque sus propias conclusiones. Porque yo sé que en esta mesa pensamos diferente. Yo creo que, obviamente, que la forma en que cada uno fue criado, la época en la que cada uno fue criado, influye completamente en el momento de evaluar o a ver si una película te entretiene más, te gusta más, te llega más, te atraviesa más o menos. Entonces, puede ser que hay personas que tuvieron una vida determinada y esa película no les guste. Cómo pasa con todo. Hay cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos. Y está bien en decirlo y no tiene que estar en pose solamente porque es un clásico del cine, es recontra reconocida. No por eso tiene que decir que le gustó si no le gustó. En ese punto, yo creo que... Porque se comió también de todo crítica y hateo. yo creo que lo que hablamos antes, para mí la clave es si vos te escudas de paraguas, mirá, yo no soy especialista en cine, estoy viendo los clásicos, entiendo que esto es una película más premiada de la historia y bla, 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 bla. A mí no me gustó, me aburrió, te protege. El problema es si vos vas a decir como argumentos o sin poner los argumentos, ahí está, la veo a Sofía Martínez con miedo, con miedo. A ver, ponelo, dale, ponelo. Un clásico, clásico mal del cine y dije, ¿por qué? ¿Por qué estuve dos horas de mi vida viendo Taxi Driver? Bueno, yo no lo vi. ¿Taxi Driver te pareció mala? No, 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 no. O sea, le juro, que no podía creerlo. Lenta. O sea, sí. Es de otra época. Es lenta, es lenta, pero hay películas de otra época que son increíbles, está bien, es del 76, es bastante vieja. Estamos hablando del cine y no vas a... Ah, ¿qué? ¿Te gustó? No, de momento. Es un peliculón, Taxi Driver clásico. Yo dije, Scorsese, dije, Scorsese, actúa de Niro, buena peli, tiene que ser sí o sí. Había escenas de cuatro minutos en los que no pasa absolutamente nada. Nada, nada. Y nunca sabés si realmente la trama de la película va por la mina de la que se enamora, si es por el tipo ese que... ¿Viste Taxi Driver o fucke Taxi? No, Taxi Driver. Bien. TikTok, TikTok, ¿qué es eso? TikTok, un recorte de una charla que va a durar una hora. Sí, contexto. Banco del humor para pajeros. Sí, contexto. ¿Primero? Banquénsela. A ver, a ver. Eso seguro. Para mí, no tiene nada que ver lo de Morera con lo de Lola. Por eso dijimos punto y aparte. Para mí tiene puntos en común, pero eso es para otro debate. Puede ser, pero es para otro debate. Hablemos ahora de esto. Son dos cosas que vimos que charlamos a la mañana. Yo creo que para mí ahí el hateo se lo come porque ella se metió con una película sagrada y dijo no pasa nada, es un embolo, no sé qué. Por la sobreactuación. Por la sobreactuación. Porque sobreactúa lo que no le gustó. No pasa nada, te juro, no es un embolo, no sé qué. Entonces ahí... Se subió a una postura. Por el show. Si ella hubiera dicho entiendo que la película más no sé qué, no sé qué, a mí esto es personal, me aburrió, no sé qué, sin faltarle respeto a los que entiendo que esta es la película más sagrada del cine, espectacular, de Niro, increíble, no sé qué, a mí me aburrió, no hubiera pasado nada. Pero ella dice perdí dos horas de mi vida el que le... Cuchevá que le escribió, ¿entendés? Cuchevá que le escribió. Porque si es pará, pasa de todo, un minuto por película porque te metés con alguien... Si vos decís, por ejemplo, no sé, yo le decía a Sofía, si vos decís, che, el mate es una mierda, no entiendo, la gente toma esto, el mate, es agua, ¿qué toma? Te van a venir encima, si vos decís, entiendo que el mate es la luz agrada nacional, a mí no me gusta el mate, nadie se ofende, para mí tiene que ver con eso. Dicho esto, voy a dar mi opinión ¿sobre qué? Sobre Taxi Driver, sobre Taxi Driver. ¿Tenés que te diga la opinión de Axel Kuchevácki? ¿no la quieren? No, ¿no la quieren? La verdad que no. Tengo la opinión de Axel Kuchevácki. Dame la de Axel Kuchevácki. ¿Por qué no la querés? Quizás ellos la quieren. ¿Qué sabés? ¿Vos sabés lo que todos quieren? No, Axel vio el recorte que fue trending topic durante el fin de semana y dijo, pasaba por acá para decirles que no hay un solo minuto en Taxi Driver donde no pase de todo. Por algo, seguimos hablando de ella después de cuatro décadas, pero no volvemos a mencionar los streams de la semana pasada. ¡Uy! Fue terrible. Y sí, te cargaste a Axel Kuchevácki de esa manera hablando. Yo no creo que Axel esté sobreactuando en función de lo que hablábamos antes. Creo que efectivamente tocaron algo que a él lo sensibiliza mucho. Cuando tocan algo que te sensibiliza mucho, respondés. Ahí la estamos viendo. La vamos a ver entera. Si estás viendo en YouTube todo, la vamos a ver entera. Y yo lo único que tengo para decir al respecto es si vamos a caerle algo porque durante cuatro minutos no pasa nada, no veamos más fútbol. Claro, tenés razón ahí. No, pero... Sí, pero perdón, un toquecito porque hay algo independientemente de Taxi Driver porque en realidad Taxi Driver no importa. Importa cómo funciona en las generaciones de hoy lo antiguo, no lo clásico, lo antiguo. Hay una cosa increíble que pasa. No es lo mismo clásico, antiguo y viejo. Viejo es efectivo. Antiguo es antiguo y clásico es algo bueno. Si nosotros entramos a Netflix hoy hay un 50% de historias de películas o series en donde muere alguien en el capítulo 1 y durante toda la temporada durante toda la película un detective tiene que descubrir quién asesinó a esa persona. Lo tienen, ¿no? Es un género en sí mismo enorme. Ese género lo inventó Edgar Allan Poe en el 1870 y pico. Bien. La primera historia del universo, la primera historia de la humanidad en donde hay un muerto al principio y un detective tiene que averiguar qué pasó, la primera vez que eso ocurrió fue en 1870 y pico con una historia en donde hay un muerto en un edificio que nadie sabe quién lo mató y termina siendo un gorila del zoológico que entra por la ventana y mata a esa persona. Es una estupidez hoy. Hoy es una estupidez esa historia. ¿Hoy la lees a esa historia? El misterio de Marie Rochette se llama. Hoy la lees y es una pelotudez porque tenés en la cabeza un montón de cosas que se hicieron en 2022, 2023, 2024 mucho más complejas. Pero sin la existencia de esa primera historia hoy no habría género policial. Bien. Entonces, Taxi Driver es un invento. En ese momento nunca se había hecho algo así. Por eso es un clásico. Entonces, hay que verlo con el foco del invento. No está mal lo que dice More. More dice lo que le pasó. Claro. A ella le pasó eso. Scorsese dice que la película no sé si lo dijo en esta palabra la película es lenta pero sí que tienes tiempos que si hoy una persona o un adolescente o un joven de estos tiempos de esta época se sienta a verla por ahí hay cosas que le parecen lentas. Dicho por el propio Scorsese. Hay cosas igual que están premiadas un par de películas yo me he cargado que en este programa enemigos por hablar de películas súper premiadas que a mí me aburrieron no quiero volver a decir porque ya hay algunas argentinas. Pero por ejemplo en su momento alquilé exactamente More Beltrán te digo me pasó lo mismo a la edad que tenías vos un día me fumé un domingo alquilé dos VHS también estaba fumado dos VHS para ver lo que el tiempo se llevó la película más premiada de la historia de 1900 no sé cuánto 50 50 y pico claro pero es como la película más previa cambió la paradigma del cine dos VHS el embole que me comí ahora cuando lo digo yo entiendo que era a mí me pareció un embole protejo el mito de lo que el viento se llevó y si protejo el mito no salen todos a hatearme porque está protegido el mito simplemente es que yo a mí no me gustó si vos me decís entre taxi driver y con esto te vengo muchísimo Morena y presta atención para vos Axel Kuchewaski que te quiero pero escúchame si tengo que elegir entre taxi driver y ratatouille sí dígalo voy por ratatouille ahora entiendo que nadie me va a poner en una alfombra como críticos de cine y no sé qué pero y no lo estoy haciendo por show mediático con Harry me estudiando no es un show mediático para mí no me pasó nada viendo taxi driver entiendo que es un película como dice él hay que verlo en la época como dice Hernán hoy la filmaría distinto igual Robert De Niro hizo cuatro películas que lo hicieron el mejor actor de la historia o de los mejores y después hizo las últimas diez que hizo son tremendas son algunas muy malas lo sabemos eso digámoslo hasta Axel te lo puede decir ahora todos los grandes actores pero para mí ratatouille la vida está en ratatouille si a mí me emociona ratatouille y me emociona y me produce algo y la otra no me hace nada cuál es mejor película para mí la que te produce cosas el arte es así también entonces sí ahora no te metas con los mitos si yo digo es una verga taxi driver y si me van a tirar todo sencillo y me van a decir vos que sabés no sabés un carajo de nada si vos decís yo no sé nada es lo que a mí me pasó la protegen parece que le pasó esto tu crítica ya está en IMDB ¿sabés? lo que acabas de decir y cada vez va a tener más adeptos va a tener más likes y voy a tener más dopamina y me voy a sentir un genio Harry tenés unas ganas de decir no está enojadísimo pero estás muy enojado se te duda mucho no a mí no me gusta esta discusión pero es un tema personal no hagas radio es un tema personal no porque ahí está ahí está yendo a lo que decíamos antes si es por el show es por el show y está todo bien pero si es por el show bancate que la gente no le caiga mal lo que decís Harry Harry todo el año no te das bola taxi driver hoy estás aferrado a taxi driver nunca hablaste de taxi driver en tu vida jamás hablaste de taxi no ataste a nadie Harry no ataste a nadie viste la cara de Harry cuando está muy enojado hace esto Hernán levanta la ceja y te dice mira por dentro tiene violencia tenés una violencia pacífica estática que violencia pero igual es goce nadie nos va a matar a todos con alguna novedad estás bien no te pasa nada adentro está calmo hay como un lago pero cuando estás a mí me encantaría saber estás violento en un resumen corto esos resúmenes que sabe hacer muy bien Harry por qué el enojo o sea qué es lo que realmente te chirría de todo esto el enojo yo creo que tiene que ver como dice Rolón siempre que lo vengo citando bastante en esto porque me representa y porque me sirvió este concepto con la frustración cuando algo te frustra la reacción sana que tenés es enojarte dura menos tiempo que la frustración obviamente y te permite liberar tensión y de esa forma seguir adelante con tu vida ¿y qué te genera esa frustración? a mí lo que me pasa con este tipo de debates es que siento que nunca se llega en el recorte de TikTok de 30 segundos yo no sé si el programa siguió después por ejemplo por eso y no sé si después alguien dio otra opinión si alguien profundizó lo único que tengo es el impacto ahora me contás pero a lo que quiero ir es a esto lo único que tengo es el impacto el impacto de esos 30 segundos de mala calidad en los que una persona que no conoce demasiado un tema se mete a opinar con un desparpajo y una comodidad como si nadie fuera a contestarle como si no estuviera interlocutando con nadie simplemente dando una opinión a mí esa opinión sobre cualquier tema de cualquier cosa que alguien está hablando sin saber a mí no me interesa así como no me interesaban las opiniones ¿pero por qué sin saber? ¿vio la película es lo que le pareció? a mí no me interesa la opinión de ella en particular en cuestiones de cine no me interesa es un tema personal a ella no le interesó la película a mí no me interesa su opinión claro pero vos no consumir no ves ese programa si alguien si alguien no estás enojado estás enojado pero porque estoy hablando de otras cosas no tiene que ver con Morena si estás enojado claro estás enojado a ver sáquense la moneda estás enojado estoy enojado tengo violencia estoy frustrado traigan el barro pero vos te vas un rato volvés y me contestás al último gay que no escuchaste lo anterior entonces estoy enojado estás enojado me exponés yo estoy produciendo tratando de que de que salga cuchevachi está muy bien y te banco entonces para qué me expones porque estás enojado y no me exponga ¿saben cómo se arregla esto? trae los cuchillos o estás relajado mientras yo estoy produciendo estás relajado enojado yo no estoy relajado yo estoy enojado si tú hubieras relajado no estaría enojado no, para ahora hablando en serio volvemos te encanta te encanta te encanta que no soy yo ¿o querés pelear? este tema voy a hacer una pequeña paréntesis este tema lo estábamos hablando fuera del aire en el desayuno antes de entrar al aire y ya estaba enojado y ya estábamos en una situación tensa nos sentamos nos sentamos en esta mesa y Harry me dice y Harry me dice Harry me dice me hizo bien hablarlo en la previa estoy mejor no, no estoy mejor no ya estaba enojado Harry, vos sos psicólogo ya estaba enojado antes de que pasara vos sos psicólogo no es con Morena hay algo que te enoja y que está bueno seas sincero en lo que es debe ser mi vieja vos sabés lo que es lo más lógico que sea mi vieja eso siempre termina siendo tu vieja pero antes de tu vieja hay otros enojos sí date cuenta lo vemos todo Hernán, vos te das cuenta de lo que nos enoja Harry no, yo estoy de acuerdo con Harry en este caso porque estás enojado no, no, no entiendo entiendo de la frustración de la que habla que no tiene que ver ni con Morena ni con Taxi Driver ni con nada sino que tiene que ver con la forma en que consumimos la verdad claro o lo que entendemos que es la verdad es una fórmula nueva alienante tremendamente alienante en donde terminamos hablando de otra cosa y no de la alienación y a mí me parece que la frustración tiene que ver con eso ¿pero qué es lo alienante? los recortes para decirlo de una forma en que entendamos todo bueno, te enoja el recorte no, pero ¿sabes lo que pasa? lo digo de una forma que lo entiende a todo el mundo no son los recortes no, no son los recortes es la velocidad es la velocidad es la incapacidad de profundizar en un tema ¿por qué? porque esto es parte del mismo sistema de conocimiento que termina en un científico explicando en la tele que la Tierra no es plana es lo mismo es el imperio de las opiniones o sea, es como la Tierra es plana es mi opinión o sea, yo pienso esto o sea, discutímelo es parte del mismo sistema es una versión extrema del mismo sistema de conocimiento no, no es lo mismo porque vos estás opinando sobre lo que está científicamente comprobado y en el otro caso estás opinando de una obra de arte de arte que te puede gustar más o te puede gustar menos no es lo mismo eso lo entiendo no soy boludo lo que digo es si vos estirás hasta el extremo la glorificación de las opiniones por más irrelevante que sean llegás a eso llegás a importa más lo que una persona opina y la forma en la que lo dice de manera carismática para que funcione un recorte que si hay alguien que sabe más del tema quizás la glorificás más vos que le das más importancia a la que tiene claro es una persona que es en tu adelante no, estamos hablando de eso hace un rato largo yo creo que tiene importancia no, es por todo el lío que es alrededor pero a ella no sé si le sirve esto no no sé si le sirve esto que a ella no por eso no, pero tiene un par de condimentos que hacen que tenga la importancia que hoy tiene no sé qué es no sé si es quién lo dijo cómo lo dijo en dónde lo dijo todas esas cositas se hicieron como explotó porque en realidad no es tan importante no es tan importante pero sé lo que pasa pero la gente se aferra de eso para mí estamos todos reaccionando viste cuando decís está reaccionando ahí vos ves ahí en ver un video es decir algo que pasó es interno endogámico de un programa como lo que hacemos hace 22 años estaban charlando es una pelotuda no sabe nada así se vos me he chupado un huevo quedó ahí y antes nosotros lo hicimos 22 años quedaba ahí y punto ahora hay recortes esos recortes no hace que vos veas escuches el programa y conozco a Harry me va a discutir conozco a Andy como es Sophie va a tratar de pacificar Evelyn tiene un día que explotó entonces no importa nada o no se caga de rilla después se le pasa enseguida no conozco a los personajes veo un recorte y veo a Harry diciendo te discute todo ah veo esto me llega en lanación.com ni siquiera yo no consumo ESPN no consumo lo veo en todos lados y digo ah que pelotuda pon un comentario y ya estoy reaccionando a algo que vi un minuto no conozco a nadie y eso es lo que dice Hernán eso es lo que se hace peligroso terminamos todos opinando todos o jeiteo y ahí se mezcla todo acá alguien en el chat vuelvo al tema anterior que tiene que ver Lola y alguien pregunta entonces está mal opinar que Lola del Carril es mala relatando y acá me pongo a pensar es es tu opinión o sea es que es mala o es que a vos no te gusta ¿entendés lo que te quiero decir? con lo anterior estoy mezclando lo anterior pero me acabo de acordar hay otro debate paralelo hay una cosa que es yo te puedo hacer una crítica ¿es malo o es malo? no, yo te puedo hacer una crítica pero cuando vos tenés un jeiteo por jeiteo y vos te das cuenta y además objetivamente vos la ves relatar la pida conoce los cosas es buena no hay duda va a ser bien y hace mucho mejor que muchos chabones el chabón no recibe ningún jeiteo y bueno está claro sí, sí está claro ella está en línea está bueno escucharla pero me parece que ahí está la gran diferencia volvemos al tema anterior bien pero está bueno para hablar bien no estás más enojado y está Lola hola Lola buen día ¿cómo estás Andy? ¿cómo andan todos? ¿todo bien? bien bien acá bueno generó mucho mucho lo que lo que dijiste obviamente lo sabías pero te bancamos y con argumentos acá con Cassiari con Sofía con Evelyn con Harry que se le pasó de enojo pero después sigue con otro tema después vuelvo y bueno entonces lo primero que te vamos a preguntar es ¿cómo te sentiste con la repercusión de lo que escribiste? ¿qué repercusión tuviste? ¿más jeiteo o te sentiste bancada? las dos cosas el jeiteo obviamente porque si no ya estamos hablando de autoboycott no lo leí no me metí en ese terreno pero me llegaron un montón de mensajes por Whatsapp por Instagram de colegas de amigos de gente que no conozco la verdad muy lindo no lo esperaba y un poco me abrumó igual porque yo soy impulsiva bueno Sofía ya me conoce lo puse como de caliente ¿viste? onda váyanse todos a la mierda y bueno de repente dejé el celular un ratito y cuando volví pasaron cosas claro porque viste que pasa también es lo que hablamos del mundo virtual y la realidad escribiste eso te olvidaste dejaste el celular la gente saluda chao Lola terminaste el relato ni estaban las puteadas ni estaban lo que escribiste y la reacción de lo que escribiste la gente hola Lola chao tomaste tomaste un cabify te fuiste a tu casa llegaste voy a abrir el celular y ahí hay un mundo que es un estadio entero opinando pero que está en el teléfono esa locura pero que está es real eso no es más virtual pongan a Cassiari en el tercer por favor en el tercer cuadro así lo vemos y entonces y ahí lo viste y ¿cómo estás hoy? no hoy hoy ya estoy mejor recién me levanto literalmente recién abro los ojos por eso no atendí antes ayer a la noche me junté con un amigo a hacer música lo transformé en rap así que estoy estoy descargada estoy bien ya estoy bien además toca seguir hoy toca relatar un partido el jueves otro el fin de semana otro así que ¿hubo alguna cosa Lola en el medio de ese es abrupto tuyo hubo algo que fue la gota que colmó el vaso hubo alguna cosa que hizo que ese día y a esa hora explotaras de esa manera o o fue porque sí ¿te acordás? no si me recontra acuerdo venía de correr los 10 kilómetros a la mañana algo que yo no hago que me movilizaba que me sensibilizaba medio que la adrenalina lo dejé pasar estaba muerta de cansancio me fui hasta San Telmo viviendo en la otra punta a relatar cuatro horas seguidas estaba estaba cansada la verdad me puse a estudiar apenas terminé de correr la carrera los partidos me puse a ver partidos que los nombres que la familia un poco de todo termino de relatar pero un partido no me gustó como relaté yo pero cosas mías detalles y el segundo dije che le digo al comentarista estoy contenta porque levanté vuelo siento que le metí más ritmo el partido también dio la nota para eso y me voy y leo comentarios que claro nada que ver muy poco cercanos a mi pensamiento yo entonces yo digo capaz que estoy desfasada y soy malísima debo ser malísima porque si no no entiendo la verdad y ahí me estaba yendo al auto para volver a casa y te juro que fue como viste esa congoja de descarga de no puedo más bueno eso fue como basta ¿qué les pasa? o sea no ven todo el esfuerzo detrás del estudio esto, lo otro para ellos es como jugar a la play viste pan comido ¿sabés que yo decía hoy a la mañana decía que a mí me parece que es al revés que me parece que es porque sí lo ven a mí me parece que es el temor de ver el esfuerzo de ver el resultado de un esfuerzo y de ver que ya no pueden jugar con lo que se jugaba en el siglo XX andar a ver los platos no entender lo que es el orzai ¿se acuerdan de toda esa historia del siglo XX que incluso hasta hasta el loco Gatti en la televisión de España en 2005-2006 mandó a lavar los platos a una comentarista deportiva porque el macho odia odia que se metan pero al principio se metían y había como ah mirá se meten porque son lindas que es ok ahora cuando entra la calidad a jugar cuando entra a jugar el esfuerzo y el decir bien los nombres de los jugadores y transmitir bien no transmitir en el sentido del relato de la mañana sino transmitir la sensación de lo que pasa cuando eso ocurre de manera impecable ahí empieza a ser jodido para el imbécil el imbécil ahí se siente tocado entonces a mí me parece que lo más importante de todo lo que pasó con este asunto es que fíjate que cuanto más imbécil más tocado se siente en los momentos más impecables de tu trabajo va a ser peor va a ir a peor porque tu trabajo va a seguir evolucionando y el imbécil va a seguir hacelo peor entonces le está diciendo lo haga peor y no va a generar ninguna reacción a mí me parece que no a mí me parece que es como la quinta estrellita de MDB la cantidad de imbéciles que te dicen idioteses es como tu cucarda es tu medalla tiene que ser tu medalla para Hernán y esto también porque recién la escuchaba Lola que decía el primer partido no me salió bien como que tu sensación fue en el segundo levanté y es como de un partido a la vez y tampoco te las tenés todas claras es una así aprendiendo hay algo de todos son exitistas y necesitan hacer las cosas ya bueno también tiene que ver con la forma que consumimos pero digo no hay un recorrido en el cual uno se permite equivocarse para ir aprendiendo y también aceptar que hay veces que uno lo hace mejor que otras veces entonces como tu trabajo ya también está expuesto digo vos me entendés Harry lo que estoy tratando de decir no te lo presto a Harry Harry está para eso te lo presto es muy fácil ver de afuera ver de afuera el trabajo de otro que está expuesto y que vos estás aprendiendo a hacer algo que es todo un arte y una cosa muy artesanal que requiere muchas horas de vuelo y por supuesto no todos los partidos van a estar bien relatados entonces pero tiene que ver también con la forma en la que la gente se anima o no a hacer cosas ¿por qué? porque hay miedo al fracaso hay miedo de equivocarse porque el otro si muy fácil dice mira que pelotudo que sos que mal que hiciste eso entonces también está eso del otro lado es muy fácil y para mí hay algo que sucede que también me lo contabas vos Lola el otro día cuando terminamos la carrera de 10 kilómetros el domingo a la mañana sacale la primera del plural cuando terminó Lola la carrera de 10 kilómetros me dice no me tengo que ir a estudiar me tengo que ir a estudiar y le digo para relaja un poco o sea corriste 10 kilómetros era un súper objetivo para vos sé tomar algo celebrarlo no no me tengo que ir a estudiar me tengo que ir a estudiar porque sé que si me equivoco en algo fútbol argentino sobre todo me van a matar qué pasa los fines de semana cuando relatás fútbol argentino y qué cambia en la semana cuando relatás fútbol europeo por qué sentís que el comentario es distinto o es más dañino vinculado al fútbol argentino porque la cultura de consumo y la cultura del fútbol es distinta nosotros tenemos una violencia muy naturalizada que para mí es casi bárbara ya en el fútbol en la cancha en todos lados el fútbol nos parece que el lugar donde podemos naturalizar todo nuestro odio digo a mí me toca ahora en esta punta del iceberg después lo vemos en los barras hacia los futbolistas en los propios síntomas es como una cosa de locos y la gente que viene de afuera no lo puede entender yo esto lo digo porque ni es bien el público es muy heterogéneo y hay colombianos hay ecuatorianos todos hombres que si alguno tiene un problema con mi narración como se dice allá me lo dicen de otra manera es otra la crítica oye vas mejorando viste me va gustando tu narración quizás veo que te falta bueno listo son todos críticos genial yo me cago de risa pero es otra la manera en que lo abordan y también les gusta el laburo no les molesta porque sea femenino esa es la primera barrera si yo abro el oído y como la voz no es la que naturalmente escucho y ya desde ahí digo listo esto no lo escucho más no le voy a dar ningún tipo de posibilidad de aceptación bueno eso es como lo que pasa en el fútbol argentino ni hablar puede que te equivocas algo mínimo y te matan cualquier cosa el recorte pero en el fútbol europeo no pasa a lo sumo te joden con alguna pronunciación pero no no es así igual igual Lola a principio de los 2000 pasaba también por lo menos en España donde yo vivía pasó antes pero pasaba exactamente lo mismo es un tema capaz que venimos con un cierto delay es decir sabemos que va a pasar esta transición absurda y que va a estar todo bien pero justo te metiste a ser buena en el medio de una transición o sea bueno también bancátela desde ese lado pero digo el hincha de fútbol en Argentina como en algunos otros lados antes y como va a seguir pasando en otros tiene un problemita en el Racing Lanús del otro día cuando un jugador de Racing le quiso dar la camiseta a un nene de 9 años vino un enargúmeno de 40 y pico y se le arrancó de las manos ese enargúmeno de 40 y pico es el que va a redes sociales después a insultar o sea no es una persona igual con la salud mental sana igual hay algo tiene un problemita hay algo que tiene que ver con con lo disruptivo y lo nuevo lo nuevo necesita amigos en Ratatouille en Taxi Driver jamás vi ahí incitar una esa frase lo nuevo necesita amigos y es fácil ser crítico te hizo hablar Ratatouille y entonces yo cuando escucho fútbol por radio a veces digo uy este es Klos ah mira no es Klos y este ah no es Klos ah no es Klos ah son todos iguales son todos iguales y vienen todos de Víctor Hugo y de Klos por ahí no pero es la verdad lo que yo siento en radio después me gusta el pollo viñolo me gusta el estilo saquen la Lola del recorte boludo no saquen la Lola lo digo yo que se yo me gustaba Araujo puso un estilo me gusta la gente puso un estilo y bueno Lola está empezando uno tengo gente que la banca a Lola que sabe que es del ámbito del fútbol y desde otro lado y me gusta escucharlo también no sé si está en línea el primero está en línea está por teléfono y es el Poroto Cubero número 5 problemático de Vélez el jugador más importante en la historia de Vélez y está bueno y además sabe de mediático sabe mucho no tiene voz de relator pero es crack Poroto buen día ¿qué haces Andy? ¿cómo andas? ¿bien? bien acá estoy con Cassiari con Sofi Martínez con Ebe con Harry y con Lola de Carril que como vos sabés se angustió por el hateo en redes y nosotros la estamos bancando ¿qué pensás vos como jugador de toda la vida? lo único que hiciste en tu vida es jugar al fútbol y conocés perfectamente el mundo y tener hijos y tener hijos y pelearte también mirá la realidad es que me parece que vamos a luchar contra lo imposible ¿no? que la gente que está a través de un teléfono como los haters critiquen de manera desmedida a mí como futbolista me ha pasado lamentablemente uno se acostumbra a estas cosas ¿no? cosa que no tendría que pasar sinceramente uno se acostumbra hay muchos que por ahí no pueden no pueden obviar el entrar a ver los comentarios yo después de muchos años de experiencia he vivido de distintos tipos de situaciones con el fútbol que es muy resultadista y si las cosas no van bien obviamente tenés catarrata de mensajes va a estar redondote metiéndote con tu familia no les importa con quién y cómo el tema que para mí es una lucha perdida sinceramente porque no no hay manera que la gente entienda puede relatar un hombre puede relatar una mujer exactamente lo mismo a esta altura del año de la TAP donde vivimos un 20-24 estamos hablando de esto sinceramente no sé por qué seguimos haciendo diferencias entre el hombre y la mujer en situaciones como estas que es lo más normal que las mujeres puedan comentar un partido de fútbol y los hombres puedan comentar un partido de tenis femenino porque si no vamos a tener que empezar a vivir todo las mujeres tienen que relatar deporte de mujer y los hombres deporte de hombre y no es así me parece que tiene que haber una paridad y la verdad que pobre gente la que se pone atrás de un teléfono a criticar y a bastardear a gente que está haciendo su trabajo y lo hace con amor lo hace con pasión y lo disfruta ¿qué le decís a Lola que te está escuchando ahí? está ahí Lola por otro por otro Lola no Lola mira tranquila o sea como te digo no trate de luchar contra eso porque es gente muy ignorante gente que no entiende gente que está aburrida en su casa no creo que esté trabajando en el momento que mando un mensaje criticando de la manera que critican realmente o sea no le pasa solo a Lola nos pasa a todos me pasa a mí con mi vida privada me pasó a mí con el deporte y nos pasa a todos vos fijate a nivel mundial la cantidad de gente que suele cerrar sus cuentas hace poco escuché verá que está pasando un tren por arriba mío prácticamente ¿cuál? eso pelotudo por otro lo sabe hacer un móvil forro retirate boludo no sabe hacer un móvil arroba dice pero usted también no tiene los horarios que pasa el tren eso es culpa de la producción no se decía que hace poco no sé de qué país un jugador acaba de cerrar su cuenta Pablo Maceo Pablo Maceo lo leí ayer y me parece una barbaridad sinceramente una barbaridad o sea tenés que optar por dos por dos opciones o cerrás tu cuenta o no le des mal los comentarios y no te importa más nada sinceramente no tenés otra porque si vas a poner a analizar pero por otro ¿cómo hacés vos que te puteó todo un estadio entero y también la verdad y también sos ídolo un estadio entero pero ¿cómo hacés para que no te afecte miles de personas pudiándote en un momento decís y sí me afecta no tengo ganas de leer esto me hace mal o sea por mal yo te voy a contar una anécdota yo estuve jugando en Tigre de Monterrey un año y medio y ahí me tocó un técnico que se llama Manuel Lapuente técnico muy reconocido mexicano y el tipo se ha caído siempre con el mismo discurso muchachos ganamos compren los diarios escuchen las radios lean todo porque van a ser los mejores jugadores del mundo son el jugador ideal ahora cuando pierdan no compren diario no lean redes sociales no miren televisión no escuchen radio porque van a ser los peores entonces justamente ese es el mensaje yo sinceramente lo que te decía hace un rato después de muchos años de experiencia y de esas situaciones yo al saber lo que me hace mal comentarios que por ahí se critican sin sentido como dije anteriormente que por ahí vos decís ¿por qué me criticás si no hice mal las cosas? pero es una lucha perdida en ese sentido entonces yo opté por no leer más los mensajes que me llevan al Instagram no me importa no quiero que la gente me halague por lo bueno que hice o que me destruya porque hice algo malo o que algo no me salió bien eso está bien lo que decís no vayas a buscar no vayas a buscar la aprobación no vayas a buscar a ver qué dejá de tener que dejar todo el bueno y el malo y sacarle la importancia tampoco sos no sos ni un genio ni un tarado ni un fracasado ni un exitoso mira Andy yo estuve 23 años jugando el fútbol 21 años en Belé ¿no? y te puedo asegurar que de 21 años en Belé que estuve gané 7 títulos soy el jugador con máxima presencia en el club y demás me he crezado un montón de hinchas de Belé que me han dicho hey no sabes lo que te puteé y te sigo puteando claramente o sea uno no puede conformar a todo el mundo con su trabajo uno tiene que estar tranquilo y consciente de que lo que hace lo hace bien y que lo hace con amor y que lo hace con pasión después las críticas que no son constructivas las tenés que dejar pasar pero bueno ese es un ejercicio que uno tiene que ir haciendo porque a todos nos gusta leer ah sos un fenómeno un qué partido jugaste ay qué bien que relataste qué bien o sea relataste impecable sos la mejor pero bueno después también vienen los palos viste porque uno en su laburo y está bien hace todo bien a veces se equivoca y bueno cuando te equivocas vas a recibir las críticas y si no te equivocas también la vas a recibir así que mirá yo diría no le da más ningún mensaje tu aprobación la vas a tener con el laburo con nuevas propuestas y va a seguir creciendo en tu trabajo por lo bien que hace las cosas nada más bien Poroto me gustó Lola qué le decís ahí Poroto no un crack un crack la verdad no puedo creer que un hincha de Vélez atine a decirle algo impresionante muchas gracias por tus palabras obviamente que voy a dejar de leer hay algo ahí del morbo cuando aparece un video tuyo que ves 500 comentarios es para ver pero no voy a entrar más es lo que antes se decía en un asado entre amigos este es un burro esta es una muerta hoy en día está disfrazado de democratización de paz básicamente de usuarios así que no va a existir una regulación no le sirve a nadie así que va a seguir siendo así tendré que seguir laburando ahora estoy en la etapa del enojo igual que ya pegué la vuelta por otro tema importante tema importante Lola cuando le das un mensaje te sentás y decís bueno no quiero ver a ver si hoy viste tengo la aprobación del público y llegas a ver a alguien que te dijo alguna barbaridad o que escribió algo no le respondas porque esa persona nunca va a saber si vos leíste o no leíste pero en cambio si vos le respondes te van a seguir mandando mensajes porque dices vamos a responderle vamos a meterle porque esta chica responde entonces no responda nada trata de tomarte una cerveza a la noche tranquila y olvidate los mensajes que recibí un beso te lo dice por otro cubero que 23 años no sé cuánto en Vélez y de los máximos del club y además mediáticamente sabe muchísimo de comentarios y de respuestas un beso grande por otro te queremos escuchar ahora seguimos con esto va a hablar para mí me encanta como relata ese amigo y me gusta porque es una de las personas que es importante su opinión porque está del otro lado y es el Pollo Viñolo Pollo estás ahí buen día hola Andy hola 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 Sofi hola 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 todo al poroto que recién cortó un gusto ¿cómo andás amigo? hola Pollo acá estamos con Cachiar y con Ebe con Harry y con Sofi el poroto que estaba ahí y hablando con Lola para bancarla vos sabés perfectamente este es tu mundo un mundo que sabés perfectamente lo que le pasa a Lola así que te queríamos escuchar no bueno ella lo decía ayer también me decía no me digan que no me importe ¿no? entonces porque es algo muy personal y hay que respetar lo que uno siente particularmente me dan ganas de decirle que no la tiene que que dañar en lo más mínimo o sea es es algo que tiene que que repetirle cero en su en su desafío en su carrera en su formación en lo que hace que lo hace muy bien pero bueno a ver como uno lo siente es muy personal yo soy una soy muy frío en ese aspecto a mí no me no me no me desborda ni te han puteado apoyo a vos de primera crítica pero porque soy frío por naturaleza después cada uno lo siente sí creo que hay mucha agresividad sí creo que hay mucha malintención sí creo que hay desubicación pero bueno yo a veces no tienen cara no tienen rostro no tienen alma no te tienen que dañar pero es difícil ¿qué le decís a Lola que te está escuchando ahí? nada a mí me encanta lo que hace ella lo sabe porque se lo he dicho me encanta me encanta lo apasionada que es me encanta cómo le mete para adelante o sea nada ¿qué le voy a decir? se lo dije le escribí le mandé un mensaje porque porque no me gusta que sufra o sea esta es una es una profesión que da que da muchas alegrías y queda por supuesto algún que otro sin sabor pero somos somos privilegiados de hacer lo que nos gusta y estar donde estamos así que hay que disfrutar hay que vivir hay que hay que ser feliz por más que que algo nos pueda llegar a rayar y ella tiene todo para ser feliz así que se deje de joder yo la la respeto mucho me gusta lo que hace la quiero y nada para adelante ¿cómo lo ves Lola? te está hablando del pollo ¿qué le decís? gracias pollo sí la verdad que ayer me escribió gracias por tu mensaje realmente sos un sos un referente gran colega gran compañero siempre tenemos ahí buenas charlas de pasillo y sé que también él entiende porque además relata los partidos top de 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 nuestro país lo que es que justamente a mayor jerarquía de partido mayor crítica la que recibe y relata hace millones de años y es de los número uno del canal hace millones de años también y sin embargo entras a Twitter y siguen diciéndole cosas pero me parece que nada lo valoro mucho viniendo de vos que tenés la recontra mil espalda para para bancarte todo y para decírmelo también así que gracias por por tu mensajito de ayer y por este momento un beso Pollo abrazo grande Andy estás todo el día al aire hermano estás todo el día al aire ahora aflojó ahora tiene el mediodía y bueno obviamente cada vez que ponga un sapi le está el Pollo al aire no pero tengo tiempo para disfrutar un poco de mis hijos eso es importante y hoy vamos a la cancha de boca a hacer boca con bien escucha puedes venir un día a este programa quiero verte la cara quiero verte en vivo no un holograma me llevo el mate me llevo el mate y voy te queremos Pollo un beso grande yo también chau 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 amigos que la pasen bien buen día chau abrazo Lola amigos pará porque esto sigue perdón hay más hay más porque Pablo Giral nuestro amigo Pablo Giral uno de los mejores relatores el hombre que lo vimos lo vimos emocionarse con Messi con toda Argentina de mi vida un sensible Pablito estás ahí estamos hablando ya sabes que estamos hablando qué pensás está Lola escuchando buen día no bueno cómo le va muy buenos días para todos ya con Lola comenzamos a conocernos a partir de compartir pantalla en la TV pública con el mundo mundial que logró algo inédito que fue relatar y comenzar un partido y armar la transmisión con todas mujeres fue espectacular con Ángela con Sofi y bueno y ella al frente ¿de qué paso? ya he hablado varias veces con ella y creo que no creo que el tema de los géneros es un tema de género nos afecta a todos lo escuchaba al Pollo hay personas que son más permeables o no les rebota pero en un alto porcentaje yo creo que a todos nos afecta que nos critiquen que aparecer en una tendencia o que que te maltraten porque estás haciendo dura uno porque estás venido toda tu vida es como que vos si estás haciendo el programa que tanto disfrutaste hacer durante tantos años igual que esa tendencia pues te empiezan a putear por lo que te da nada entonces no está bueno la verdad que es muy divertido nos pasa a todos y lo sufrimos todos yo también lo sufro por situaciones de ataque de pánico además por no querer equivocarme por no permitirme nada yo ya te lo conté varias oportunidades es verdad por la exigencia porque después te critican o te equivocaste en un nombre la termina pasando mal en muchos relatos Pablo si yo sobre todo es algo personal digamos que uno va trabajando con el paso del tiempo pero no estamos todos estamos todos dispuestos a esto nos pasan todos los laburos esto no es solamente el relator de fútbol y no es una cuestión de género es una cuestión que pasa frecuentemente la adversidad en el anonimato de las redes sociales igual el género lo empeora mucho más hay un perjuicio falso o sea ya la escucho y ni siquiera voy al contenido por ser mujer creo que eso es un paso que es un paso Andy hay una cosa que es clarísima es un verso esta historia de que no que la integración la aceptación es importante cuando una mujer para el fútbol en general que es una mía muy machista cuesta mucho la integración de la mujer y la mujer tiene que hacer el 2000% para que sea aceptada eso es una realidad no digamos las cosas como son sino saltamos la verdad pero si creo que si la pasamos muy mal muchos muchos la pasamos verdaderamente muy mal y nos afecta demasiado y está bueno instalar el tema y empatizar con el otro como siempre lo digo si uno no empatiza con el otro me denunciamos verdaderamente entonces me parece bárbaro y yo creo que Lola lo hace muy bien lo hace bárbaro eso es si lo dije no hace falta revelar lo que podemos hablar en privado nosotros pero pero está lindo está lindo que la banques públicamente ¿qué le dice Lola? no me mandó un mensaje creo que fue de los primeros un poeta como es Pablo él y Barsky son son me emocionó me emocionó la verdad muy lindo lo que me dijo muy atinado también y me guardo ahí algunas cositas sobre todo de poner el foco y el corazón en en los vínculos más cercanos o en colegas como Pablo como el pollo que recién habló también en la gente que sabe del entorno amigos y familia el resto no tiene que atravesar pero si coincido en que les pasa a todos porque el pollo es tendencia todos los fines de semana siempre hay algo con el relator obviamente hay momentos en los que la gente se enamora más de uno que del otro y los va romantizando pero también cuando el equipo que vos estás mirando pierde esa bronca que querés que analizar como puteando a alguien de si es un jugador al relator a eso pero bueno gracias Pablito beso grande para todos un día te invitamos un beso grande un beso grande ¿cuándo Sofía Martínez? ¿bien o no? que hace rato no la veo bien hace mucho que no hablamos tenés razón vení pronto así te voy a hablar besito Sofía abrazo es grande que ahí laburamos juntos una contención imagínate había muchas emociones durante el mundial y la compartimos juntos inolvidables me gusta me gusta Cassiari cómo está viviendo ah perdón antes iba a hablar Ebe iba a hablar antes que yo lo interrumpí porque estaba en línea si Ebe se acuerda de lo que iba a decir yo te pago todo todo mi sueldo entero te lo llevas ahora es todo tuyo no paguen las expensas todavía iba a hacer algo que en realidad no está bien que es de lo que nos estamos quejando pero porque también estamos en un medio donde hay plataformas donde uno puede leer lo que va poniendo la gente que escucha ¿viste? y estaba viendo uno que dice bueno al final al final son todos estos tipos los que llaman para darle consejos y vuelve a aparecer lo del género pero y esto quiero decir no hay tantas minas relatando intentamos llamar y eso hace que sea incómodo y que sea importante también el laburo que estás haciendo entonces me imagino que todo lo que tiene que ver con insulto y tocada de culo viene por el lado de sos mina haciendo esto y si sos mina haciendo esto y por lo que vos decías veníamos llamando justamente porque lo dijiste recién veníamos llamando esperando para justamente cubrir esa parte para quizá creo que fue la la pionera no sé si la palabra el pionero era Lucho Avilés eso se decía pero sí fue realmente alguien que se ganó el respeto de todos y se puso ahí a hablar es muy buena sabe mucho y creo que es la quizá la persona que más puede entender lo que le pasa a Lola y es Ángela Lerena por supuesto Ángela estás ahí buen día Andy te saluda con Cassiar y con Sofi Martínez con Lola por supuesto con Ebe y con Harry hola buen día cómo andan todos besos para todos en especial para Sofi que bueno compartimos mucho en el mundial sí muchísimo y qué mundial porque hay mundiales donde no te acordás tanto que compartiste pero este no te lo vas a olvidar más con Ángela voy a decir un paréntesis con Ángela dormimos juntas o no Ángela no tenía habitación fíjate todo lo que compartimos porque terminó llegando unos días antes así que mucho Ángela compartimos cama cama o sea no solo habitación ¿qué más quieres? bien muchísimo Ángela la verdad que seguramente cuando empezaste no te comiste ningún comentario estaban todos de acuerdo parecía bárbaro todo lo que decías qué bueno que está Ángela opinando de fútbol decía la gente no te digo cuando yo empecé a trabajar de esto en el 95 hace un montón me pasaba que mis compañeros no querían debatir de fútbol conmigo o sea en el pasillo del canal viste por ahí pasaba bueno no es mejor si juegan con extremo y yo decía no bueno en realidad no 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 vos no o sea estábamos en una situación en la que no te dejaban hablar de fútbol con ellos ni siquiera en la reacción en los pasillos pero bueno yo sabía cómo venía la cosa porque era hincha iba a la cancha estaba acostumbrada a esto de vos no a querer jugar no vos no de hecho cuando dije que iba a ser periodista deportiva mi propia familia me decía ¿de qué vas a trabajar? pero bueno yo lo que me di cuenta por suerte desde muy chica es que era algo artificial esas barreras que a mí me ponían si a mí me gustaba el fútbol si yo lo entendía iba a la cancha lo podía jugar lo podía explicar ¿por qué? no ¿no? y con ese ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? llegué hasta acá pero obvio que entiendo a Lola porque a veces a veces es maldad que es lo que ella está sufriendo pero a veces es vos querés hacer algo distinto a la costumbre ¿viste? entonces ya eso de alguna forma molesta y pone incómoda a la gente pero bueno por cumplir el sueño una va y rompe esas barreras Ángela tengo una consulta ¿vos cómo haces? nosotros le hemos hablado en alguna ocasión pero con el tema de los comentarios de las redes sociales que no dejan de estar y siempre aparecen ¿lees? ¿no lees? ¿tenés alguna forma? ¿lo trabajaste en terapia de alguna manera? ¿o simplemente nunca te afectó? ¿cómo es en tu caso? No yo lo trabajo hace mucho en terapia porque bueno esto que lo que vos haces genere tanta resistencia a veces tanto enojo la gente se pone loca porque vos comentás fútbol bueno lo vengo lo vengo hablando y entendiendo que es un problema que está en el otro ¿no? es esto o puede ser una cuestión cultural puede ser que la persona lo quería hacer y no pudo entonces le da bronca que lo hagas vos puede haber gente que no le gusta escuchar mujeres también por falta de costumbre ¿no? y bueno pero este odio que tanto afecta a Lola y nos afecta a todas lo alberga la persona entonces entender bueno la que tiene un problema con esto es esa persona ¿no? yo soy digna trabajo soy profesional el problema el problema es del otro que no puede soportar que yo esté incluida y bueno vas tratando de entender eso que el problema está en el otro te puede afectar a vos como cualquier discriminación es el otro el que tiene el problema uno la sufre pero no la genera en general hola ¿cómo estás Ángela? en general cuando hablamos del otro hablamos de un singular o sea un mosquito no es un problema pero una nube de mosquitos empieza a ser un problema a mí me parece que lo que genera esta angustia independientemente de los por qué es la cantidad la enorme cantidad repetitiva semana a semana de nubes y nubes de ese otro que solito no es nadie que en la calle es cobarde pero hay una nube permanente en tu espacio de trabajo porque mirar las redes finalmente también es tu espacio de trabajo tenemos que decirlo o sea entrar a redes sociales no es como mi vieja entrando a redes sociales que lo hace para ver qué están haciendo los nietos es tu laburo entrar a las redes sociales también a ver qué está pasando y si hay todo el tiempo una nube de mosquitos picándote la cara se pone complicado independientemente de lo que pensemos del mosquito en particular ¿qué te parece eso? sí, sí seguro porque tiene que ver con que te hace dudar te escribe uno te escribe dos te escribe tres lo puedes ignorar cuando te escriben miles porque realmente es lo que pasa te escribe miles te hace dudar pero ¿será que no soy tan buena? bueno por eso es que está bueno entenderlo desde un lugar más cultural no tiene que ver con Ángela Lerena o Lola del Carril o Sophie Martínez todavía no está del todo aceptada la mujer y encima alguna de nosotras somos cocoritas eso yo también lo veo por ahí te quieren bajar un poquito el copete y vos no vos sos cocorita vas al frente decís lo que pensás no vas a arrugar no te vas a chicar y más les va a molestar pero bueno cuando ya son muchos te pueden hacer dudar pero yo ahí aprendo de los deportistas y en especial de los futbolistas cómo ellos manejan también el hate que reciben cómo erran un penal y van y patean otro y trato de pensar como ellos de pensar en mí en mi trabajo en la gente que entiende de esto y que me apoya que me enseña que me acompaña y no tanto en el que no sabe nada o los miles que desde el anonimato y desde el no conocimiento profundo de este trabajo te vienen a putear la verdad que lo bueno Ángela me parece que que vos podés traer todo un montón de cosas que tienen que ver con la exposición pero después está la pareja que como no tiene hate tu pareja y no está expuesta no pasa nada pobre igual él si bien habla de política Alejandro Bercovich que es mi marido y lo han puteado muchísimo creo que sabe que el récord lo tengo yo tus peores días de hate son como un domingo cualquiera mío un beso grande Ángela un beso un beso a Bercovich también que me gustaría invitarlo algún día también porque nunca nunca hablamos con él personalmente acá en el programa bueno un beso y está al aire por eso un beso grande para vos un beso grande chao Ángela gracias a mí también me encanta Ángela bueno están me encantó todos tenemos un audio un audio para vos Lola vamos a ir cerrando esto pero un audio para vos Lola querida nada mandarte un beso muy grande este maravilloso mundo que es el fútbol no has puesto como compañeros trabajando en Catar haciendo relatoras te conozco sé la clase de personas que sos y realmente como decís viste desde afuera a veces es fácil dar apoyo hay que sentir hay que sentir los agravios a veces para saber de qué se trata porque ni siquiera son críticas son descalificaciones arcaicas y la verdad que duele muchísimo además un beso muy grande de corazón y nada más allá de que diga que sabés que que es difícil estar en el cuerpo de uno aquel que recibe los agravios creo que tenés que centrarte en este momento en toda la fuerza en todo el profesionalismo que te trajo hasta este lugar que te mereces así que fuerza seguir adelante y a no hacerle caso a los agravios a los comentarios arcaicos y a los desubicados que del anonimato dicen cualquier cosa beso grande y te quiero mucho el goico el goico el mito grande la verdad es un tipazo me tocó trabajar con él en relatora él como conductor me sorprendí enormemente su caridad humana es un genio la verdad que me lo diga él además un grosso bueno tremenda sección te mandaste sí perdón que quedó un poco desbalanceado tenemos un montón de mensajes de colegas puteándote pero lo vamos a poner en la tanda después eso está amigos antes de la anteúltima antes de cerrar la estoy viendo en el zoom la estoy viendo en el zoom ahí está a ver si la pone en línea es alguien que es amiga me gusta mucho su opinión es muy inteligente es una genia es muy reconocida tuvo su hate también ella te lo puede decir se caga de risa de todo y es crack así que va a hablar habla al país y le quiere hablar a Lola porque me escribió nuestra ex compañera Cassiari nuestra ex compañera Harry le digo a Eveli y a Sophie la extrañamos es muy mal esquiando pero la extrañamos que feo lo que decís Harry Verónica Lozano psicóloga especialista en todo buenos días hola poquita hola hola ahí estás hola hola a todos hola yo me estoy viendo a mí misma sola y me veo espantosamente pero no importa acá el mensaje es para Lola Lola ¿me escuchás? si Vero ¿cómo estás? ¿todo bien? bien un placer un placer saludarte voy en la línea de lo que decía Hernán la excelencia asusta la excelencia da envidia la excelencia hace que el otro vea sus errores y lo que no puede hacer o sea que claramente lo estás haciendo muy bien loca básicamente eso porque si estás ahí como una pendeja en la línea de explotación que no molestas mucho que na 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 es como déjala déjala que vaya sola cuando empezás absolutamente a hacer la diferencia y dicen ah mirá vos ah boludo la concha uy sabe que hija de remitura lo puede venir a cagar y es minita y no es que solo tecita pulito no boludo tiene contenido la concha de la lora ¿entendés? entonces voy a decir ah si mirá que bien boludo o sea me la remit a banco o sea que lo estás haciendo muy bien lo que no quiere decir que un día la hagas para el orto claramente y por otra parte me tomo el ¿cómo se dice? el atrevimiento de decirte que voy en la línea también de de la pequeña ay estoy vieja chicos voy en la línea de de ay de Sofi ahí va es la menopausia que hace perder la memoria voy en la línea de Sofi con que ese día corriste 10 kilómetros loca también abrazate disfrutalo y dejate de joder con la exigencia ¿viste? sí sí tengo que bajar un poquito ahí pero bueno nada también disfruto de lo que hago un montón obviamente son días así desde que exploté que estaba sensible soy sensible vivo en ese estado está muy bien que hayas explotado un poco más fijalo el tuite está bueno está bueno Vero 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 va por más y además Vero vos vos como como Mina como Mina que está expuesta como psicóloga que conoces ¿qué haces con ese jefe? porque ese jefe te jode a vos que te chupa un huevo y te caes lo mandas a todos a la mirar te jode a mí no me chupa un huevo nada a mí me re jode y digo la concha de la lora y voy al perfil y dice sanadora espiritual profesora de yoga vive y deja vivir y aparte son así los papiles sí sí la ¿viste? dice hace el bien sin mirar a quien al que madruga Dios lo ayuda vendo cupcakes te voy a meter una de las kuiper por el ojete de a una hija de puta no se entendió el poema lindo excelente se lió se lió entonces viste bueno nada qué sé yo y voy un poco en la línea de normalmente no contesto a veces contesto me gusta mucho silenciar para que sigas viendo mi vida maravillosa y me sigas poniendo pelotudeces y yo hago la curaduría de lo que leo o no leo ¿verdad? pero bueno hay herramientas y hay días y hay cosas también que impactan más porque a lo mejor hacen eco en algo que uno ve de uno mismo o le molesta de uno también ¿no? a veces lo uso como decir bueno ¿por qué me impacta más esto? me molesta más este adjetivo calificativo y no otro ¿se entiende? bien claro verónica te extraño estamos pensando llevar la radio a zona norte para que vengas porque dejaste por una cuestión de que te haga paja y ya sabés todo lo que pienso te amo verónica chau bueno también boludo cosa que nada ya viste la nena el colegio la cosa el canal tengo muchas obligaciones papi soy muy exitosa no puedo con todo chau verónica te amamos los quiero los quiero chau 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 verón Harry aguante taxi driver bata que me enojo de vuelta no boludo chau 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 amigos muy gracioso le quiero decir que la última que le va a hablar a Lola es nuestra compañera que atravesó a los argentinos sofi martínez su colega es su tema también también está ahí y me gusta que le habla me gusta que le hable sofi cierre usted bueno lori vos sabés lo que pensás es que te quiero mucho que te admiro profundamente porque sos una gran relatora y te necesitamos siento que te necesitamos vas al frente en un lugar en el que pocas lo hacen no sé si es porque a pocas les gusta hacerlo o porque están acostumbrados a que siempre el relato sea masculino pero vos le das también ese ese momento para que si hay alguna chica mirando y tiene ganas de hacerlo o sueña con hacerlo se cuenta que puede y que puede llegar a los partidos más importantes del fútbol europeo del fútbol argentino y y te lo dije ayer con respecto a entiendo que te duela porque estuve en ese lugar y porque sé que en tu caso encima se repite todos los fines de semana cuando relatás fútbol argentino y vos decís si creo que mi laburo lo hice bárbaro y objetivamente sé cuando lo hago mal sé cuando lo hago bien si cuando lo hago bien también sucede de la misma manera no tengo nada para hacer esto esto es así no lo voy a poder cambiar y yo creo que hay otra cosa que estás cambiando que es mucho más importante que ese hate de 200 personas de 300 personas o de lo que sea que es la la vida de un montón de nuevas generaciones que de repente gracias a vos se dan cuenta que pueden llegar a lugares que realmente las apasionan y tienen vocación así que definitiva cuando una persona te dice algo así se justifica o entra en valor y y ves con perspectiva lo que vale la pena y lo que no vale la pena y me alegro que hayamos hecho esto hoy en el programa porque hay veces que pasan los fines de semana y uno sabe cómo son las cosas cuando relatás y cómo suceden en redes sociales y pensás que estás relatando vos y te la bancás vos y vas acumulando vos y de repente este es como un freno a mano para decir che, pará entiendo que esto pasa es verdad que pasa pero acá hay gente que está al lado tuyo espalda con espalda y que la estás haciendo bien que vas por el buen camino y que está siempre cerca tuyo para que ni en pedo aflojes así que nada te quiero mucho y te admiro un montón bueno te quiero mucho amiga gracias de verdad gracias por estar realmente y por tus palabras siempre sos tan buena para llegar al corazón así que gracias gracias a todos los quiero mucho son un programón gracias por mimarme un poco el corazón me está tocando el timbre el remí de ESPN para el programa de Clos yo te digo algo Lola te tenés que ir contenta porque todos los que salieron son los mejores en lo suyo más la opinión de de cada uno más Verónica la verdad que creo que y toda la gente que la pasó también un poco toda la gente que sabe de lo que habla respecto a tu trabajo y respecto a hate y todo así que Ángela que salió la verdad que espectacular yo creo que para cerrar por lo menos yo de mi generación tengo yo soy generación Maradona después por supuesto de Messi también pero digo Messi es generación Maradona arrancó con ese ídolo y Maradona venía con un solo relator él fue para mí el más grande de todos que se retiró sabe perfectamente lo que es el hate porque fue muy fuerte a nivel político pero esto lo hizo al aire porque nosotros le escribimos y él lo habló al aire y este recorte es del aire en su programa Lola quiero que lo escuches ahí va para vos Víctor Lugo Morales en un reality de la TV pública en donde fue la ganadora y a partir de allí se convirtió en la primera mujer en relatar partidos de un mundial para la Argentina allí Lola del Carril empezó su trabajo que ya venía haciendo como hobby pero a trabajar como relatora y esto genera mucho hate mucho odio lo que queremos es solidarizarnos con ella es una locura lo que pasó este fin de semana lo que pasa con ella lo que pasa con Vivi Vila nuestra compañera con Lau Corriale con Carla Mileo con Agus Vidal con tantas compañeras que están y que trabajan como relatoras y les están dando una oportunidad pero en el mundo del fútbol si no sos macho y os diga que poner la pelota al pie hay que meter pierna dura hay que poner huevo parece que no sirve no importa el conocimiento que tengas el tema que tiene que ser hombre toda la solidaridad para Lola del Carril que además es brillante por algo fue la ganadora de ese concurso y fue viral por el posteo que hizo Lola en redes sociales con una foto te juro que me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas y salir y solo recibir mierda lo que recibo cada vez que trabajo estoy harta y no me digan que no te importe porque al que no le pasa no lo entiende es muy angustiante que uno pone su voz su energía su todo para que te puteen siempre sociedad anticuada y machista vayan a lograr y dejen ser van a lograr que deje de hacerlo posteó Lola del Carril bien ahí le contaban a Víctor Hugo que te mando un beso que para mí sigue siendo el referente más importante del relato pero esto cada uno es personal igual que Víctor Hugo que Víctor Hugo diga que sos excelente en tu trabajo siendo que es brillante siendo que él es el adalí de ese de ese oficio independientemente de todo debe ser como para que se te ponga la piel de gallina también sí admiración total tengo por él de verdad para mí escalón escalón griego así te digo nomás Lola si con esto no te convencés de que sos bárbara de que sos genial de que tenés que desligarte lo que piensa la gente tengo un buen psicólogo también que eso está bueno no está en línea pero es lo único que me queda porque la verdad ya estás totalmente reconocida por tus pares te queda interiorizar todas estas charlas y darle para adelante y que no te gane ese hate de redes seguí en los tuyos que sos genial amiga Andy sos un capo muchas gracias me ahorraste la horita de terapia así que ahorita y media otro día los voy a saludar besos grandes para vos Lola chau Lola te queremos gracias muchas gracias bien Lola Carril Hernán no sé si dio para un momento esto no sé pero estuvo buenísimo tampoco tenés tiempo para escribir estuvo muy bien fue sumamente necesario independientemente de Lola en general como concepto es sumamente necesario y hay una cosa que me parece que no se dijo durante esta charla que a mí me gustaría resaltar también que es la incidencia de la prensa tradicional no son solamente las redes últimamente en los últimos años la prensa tradicional también viró cambió hizo un cambio de paradigma hasta finales del siglo XX principios del siglo XXI la prensa tradicional contaba lo que pasó hoy está contando lo que pasa con lo que pasó claro la revolución por ejemplo un título es explotaron las redes por lo que dijo More Beltrán otro título es se revolucionó Twitter por la angustia de no sé quién entonces la noticia ya no es lo que pasa sino lo que nos pasa con lo que pasa y muchas veces lo que nos pasa es esa nube de mosquitos no es la verdad claro entonces amplifica a mí me ha pasado muchas veces que yo me banco las redes sin ningún problema digo barbaridades y las redes reaccionan pero cuando lo levanta Infobae cuando lo levanta Clarín cuando lo levanta la nación entra entra otra gente a romper los huevos ahí y eso no son las redes sociales y tampoco son la nube de mosquitos imbéciles y anónimos es el clickbait es otra cosa bien y esa otra cosa somos nosotros la prensa tradicional los que salimos en radios tradicionales los que escribimos para medios tradicionales entonces no es solamente el imbécil sino quien le da el altavoz a esos imbéciles estoy de acuerdo y te quiero decir algo hace mucho nos hacíamos dos horas de programa estuvo espectacular le agradezco a todos los que salieron al aire la verdad que me encanta es la radio que me gusta hacer pero hay un problema con lo que dijo Hernán para cerrar con respecto a la nube de mosquitos y sabes cuál es el problema Hernán no es repelente amigos y es un problema grande así que 10.55 minutos de la ciudad de Buenos Aires un par de mensajes y gracias a los amigos de Ford que compartimos la primera canción de la mañana gracias a todos y todas estaba escuchando todo este tema de Lola y yo soy recontra radial yo no me siento haber partido de fútbol en la tele no puedo si lo pasan por la tele lo pongo fuerte y lo escucho y hago otra cosa y la verdad que a mí me sorprendió para bien no me no me jode nada de que la voz sea femenina para relatar sino que me diga lo que está pasando y yo me imagino bien lo que está pasando a través de su relato así que para mí es suficiente buen día buen día chicos qué bueno qué bueno que trajeron a Lola que le dieron voz te mando un abrazo enorme Lola Lupe de Villa de Mayo el problema el problema está en que la gente confunde libertad de expresión con decir lo que se le cante las bolas contra quien sin importarle lo que genera en el otro chabona estás en IESPIDEN relatando ¿sabes cuántos de esos estúpidos que te critican quisieran estar en tu lugar? seguí haciendo que lo haces espectacular aguante Lola aguante yo admiradora del fútbol de toda la vida enseñado por mis padres y mi familia en general futbolera Lola cerrá esos oídos abrí ese corazón abrí ese corazón enorme que tenés para recibir toda la buena onda que te mandamos los que te seguimos loca dale que cuatro pelotudos no te amarguen esta historia hermosa que estás construyendo Betina de Villa Gesell ahora